¡Hostia! Buena Solo me muero Vamos a ir escuchando como se escucha esto ¡Perfecto! Voy a cargar partida Así es que Esto dominado Dominado, dominado, dominado Dominado Dominion Nado Dominion Nado Ahí estamos ¿Cómo que estás metiendo danganrompa? ¿Qué dices? No, estamos transmitiendo persona, ¿no? Sí, con persona ¿Qué coño le pasa a Twitch? O sea, Twitch a Discord Te pone transmitiendo danganrompa ¿Y aquí? Pobre puta madre Me parece correcto Venga Vamos a cambiar Ahí es Perfecto Vamos a continuar ¡Ey! ¿Qué pasa, Peña? Estamos de vuelta Un día más Un día menos Un día De confidentes Y no sé qué más haremos Con persona 5 De Royeru Esto voy a dejar por aquí Esto lo tengo todo por aquí Eso esté perfecto Venga Vamos allá Vamos a continuar Venga No me creo que teníamos que quedar Aparte del señor Yusuke Que el señor Yusuke Siempre quiere quedar con nosotros Porque ni nadie Vale Yusuke y An Tampoco quieren quedar mucho Y la verdad es que tampoco Tenemos mucho más que hacer Supongo que podré quedar con An ¿Tengo alguien de los amantes? Sí Sí, Pixi Vale Vamos a quedar con An Y por lo menos subiremos un poquito Su nivel de De confidente Creo que estaba en el centro comercial subterráneo Vamos para allá Todos a la vez A buscar con las bolas del dragón Venga Solo que tengo esperanza No me mata Vamos a un lado Mante El vínculo se va a fortalecer Bueno Pasar el rato con ella ¿Qué hacemos hoy? Vamos a un sitio divertido Bueno, ¿dónde vamos? Estamos en un sitio popular Pero no tengo ningún sitio popular No sé ¿Esto qué es? Vale ¿Esto es un sitio popular? Vale No quiere tampoco ahí ¿Y qué cuburo? ¿El planetario quiere ir? Supongo Es que no parece que haya ningún sitio así Que sea más Popular y al que quiera ir Pues vamos a que cuburo Vamos Es que no quiere ir al planetario Además se cubre No está muy lejos Vamos Venga Wow No pensé que esto no va a ser tan adulterante El pernil es tan oscuro que está todo No te imaginas No te hace imaginar cosas ¿Cómo? No te hace imaginar cosas raras Sí Enseguida me tomo mano Tranquila No te preocupes Como que los si se convertirán En cohetes Y saldrán muchos espacios en el espacio Y que fueran Y que todos estaremos ahí fuera en la luna Pues no va a ocurrir ¿No? De momento que yo sepa Los planetarios No tienen si es cohete Molaría Pero no Ojalá Ojalá lo estuviesen ¿Ves como está la verdad en el espacio? No suelo haber estrellas en Tokio Así que gusta creer que esto exista de verdad Hay un estrellas fugaz ¿Lo has visto? Hay un sepe Hola Bienvenido Axie ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido ¿Has pedido un deseo? Ahí se me olvidó Pasando rápido que no me di cuenta No es una estrellas fugaz de verdad Estamos en un planetario Pero vale Me doy un montón Es una idea de meteoritos Incluso aquí me emociona ver estrellas fugazas Yo creo que no miraba sin el cielo Desde que era pequeña A lo mejor podemos buscar Estrellas fugazas Desde mi balcón algún día ¿Desde tu balcón? ¿Esto es una proposición? Es por el día de hoy Ha sido mucho más Me emocionante de lo que esperaba Así podemos otro día Hello Bienvenido Descater ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Siento que mi vínculo con An Se fortalecerá pronto Venga Nos marchamos De aquí Y a ver esta noche Con quién podemos quedar Tengo que ir a Mementos A hacerlo de Kabokami Pero es que A ver si hay otro confidente más Triste Oh ¿Qué ha pasado Descater? Si hijo Estaría viviendo en el estudio De Monjoyaki Me dirías con el Mestadino En cubierta Que sí Siento que mi vínculo Se va a fortalecer pronto Oye entonces ¿Qué vamos a tener caso a Ryuji? Ir con Ryuji Bien Cuento contigo Ah ¿Vamos ya directamente? Pues venga Hola Bienvenido Locap ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Venga Pues mira Locap Justo Has llegado En el momento en el que estamos cumpliendo Una petición de Ryuji Que justo me acaba de llamar Así para ir a donde Son que está con él También va por mí Lo siento Pero creo que Que voy a encerrarme en el baño ¡Cabrón! No te preocupes A ver un en tu honor No es que el teléfono encendido Pero hay que poder lo que dicen Y así poder tocarme mejor Pero tiene bastante aguante con alcohol Ya me ha dicho Tengo experiencia Cuando ibas a la uni Alquilábamos un yacht Para todo el fin Y damos unas fiestas tremendas No triste Porque no sé qué hacer con vida Contexto No tengo nada que hacer A ver En la secundaria Es cuando te empiezan a meter La idea de que Tienes que empezar Ya a hacer algo en tu vida Y que tienes que dirigirte A un camino Y que tienes que hacer eso Sí o sí De por vida En todo momento Es la de no Es bastante normal No saber qué hacer De hecho Hubo momentos Hay momentos En los que yo tampoco Sabía muy bien qué hacer Simplemente Ve cogiendo ideas Es decir Qué es lo que más Te apasiona hacer ahora mismo Qué es lo que Te puedes ver tú haciendo En diez años Y más yendo ahí Por ahí un poquito Poco a poco Que de repente dices Yo qué sé Habías pensado Yo qué sé Programador Y de repente dices Al año siguiente Pues yo no quiero ser Programador Quiero ser Ingeniero aeronáutico Pues te pones a hacer Ingeniero aeronáutico Lo que prefieras Por lo tanto Bienvenido a Impact Dice ¿Qué tal? Bien ¿Y vosotros? Pues solo vive Correcto Ahí está Perfectamente ¿Pasión ser jugador de LOL? Pues sí que ser jugador de LOL A por ello Dibujar Pues también Lo que más te apasiona Es decir Es una cosa que Que no os debe coartar Si queréis Si queréis eso Pues eso Bienvenido Graboff ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Vamos a ver Qué nos ha mandado Pero los naturales me gustan Pues adelante con ello Espera Pero tiene las lyrics en Naganenaka Akagore Yumeta emita Ano basho ni Ayimete Tate tate na Ikoko made Koretana Dorokinutene Wamaita Sai no do daichini Tazkenimera Inugen Gutsukai Wokousi Desigte irunada Sae modo korobino Ameto Ayyo no Ikari Woh Ata eso Ete yo Suray De youtube Yutaka Ninaroni Ome de to Yokatana Ome de to Yokatana Ome de to Yokatana Ya ya acaba la canción Venga ¿Qué os ha parecido? Dice Si queréis ser actores porno Sedlo Correcto Dice Grabo Como está todo Ya terminé la secundaria Como Polimodal en Cites Ante los creo Will 5 No menos Distinazumelen 1,2,3 Delion of Endomamoru Porque Porque dije Decidieron sacar los juegos Tarde Y de todas formas Ya digo Es bastante normal El hecho de No tener ni idea De que hacer Durante la mayor parte De tu secundaria Y básicamente Durante la mayor parte De tu vida No saber que hacer A no ser que tengas Algo claro Muy muy claro Que quieras ser esto Y directamente A por ello Que te apasiona dibujar Las ciencias naturales Adelante con ello Tienes todo mi apoyo Y posiblemente Todo el apoyo De los que están aquí Dirás Pero en casa no me apoyen Siempre en casa Te van a querer Guiar Entre comillas Por la opción más Rentable y segura Nos Puedes hacerle escaso O puedes intentar tú O poner un poco De resistencia Y decir Vale no Vamos a probar primero Esto que es lo que yo Quiero hacer Y ya luego Se puede tirar por Esa otra opción En caso de que No funcione Pero eso es Lo primero es Lo que más Te apasione Aunque pueda parecer Una tontería Es normal No tener ni idea Que si Yo hice un curso De orientación vocacional Por ejemplo También está en esos cursos Y dije Yo Mi vida fue Me gusta vender Agua de Ugu Y la empresa Con trincantes Agua de Ovol Correcto O que tu esposa Te obliga a tomar Cierto camino Ahora que te dejes Mor por los hilos A otra cosa mariposa Tiene ni idea Que seguir Mira es que esto Yo esto yo Lo comento No sé si lo comento Alguna vez Sé que Creo que en el Discord En privado En algún momento Sí que lo he comentado Y lo voy a comentar Básicamente yo Antes de meterme A educación No tenía muy claro Qué hacer O qué seguir O qué hacer Así de claro Cambié De parecer Durante mucho tiempo Es decir Cuando me compraron El primer ordenador Que estaba muy a tope Con el ordenador Y que estaba muy on fire Con la informática Querían tirarme Por ingeniería Querían tirarme Por informática Luego vi que no Y dije Vale no No quiero Me apasionaba A la historia Quería también Por arqueología Pero dije No tampoco Y al final Me decanté Por la educación Diferentes cosas Van saliendo Al fin y al cabo Y lo que a mí Nunca me van a perdonar Mis padres Y sobre todo Mi madre Es que no fuese Por la rama de medicina ¿Por qué? Porque Ella en el ambiente En el que trabajaba Pues era muy normal El que Las personas Con las que estaba Pues eso Tenían Eran de familias bienes Nosotros no somos De familia bien Somos una familia Muy humilde Y eso No podíamos gastar Tanto dinero Y los que vinían De familia bien Pues eso Tenían Que si hay Mi hijo Es cirujano Y que si mi hijo Es no sé Que si mi hijo No sé cuántos Y claro Eso al fin y al cabo Por muy humilde que tú seas Quieres Quieres tirar también Por ahí Que tu hijo Sea también La polla Con patinete La cuestión La cuestión está En que a mí Me criticaron Muy fuerte Y me insistieron Muy fuerte En que yo fuese A cirujano Que yo fuese A medicina Que hiciese medicina Que hiciese cirugía Que fuese cirujano Doctor Y dije Muchas gracias Larry He leído el nombre Bienvenido Creo que es Axi No estoy muy seguro Pero bienvenido Eso Me insistieron Muy fuerte En En eso Y yo Y yo dije No Yo quiero ir por educación Y eso Y esa A día de hoy No me la perdonan Es decir Han pasado años Han pasado Muchísimos años O sea Que tenía yo 15 años O así Por esa edad Por el inicio del instituto Más o menos Con 13, 14, 15 años Que fue cuando empezaron Con esto de las De las vocaciones Y a día de hoy No me la perdonan A día de hoy No me la perdonan Siguen echándome De vez en cuando Alguna puya En plan de Pues te habrías herido Por aquí O Mírame el compañero Mira el hijo De mi compañera Que está ahora mismo Honesto Y mira cuánto gana Y yo Ya Pero es que no me gusta Mucho la sangre Ándale A ver por el fuego Bienvenido Larry Caberga Entonces Si de ser Tu cirujano No existiría este canal Nunca se sabe Porque los videojuegos Siempre me han gustado Así que Y yo también pensé En estudiar medicina Pero tenía un problema Odio tratar con gente Pero me interesa Los root Nosotros se conocería siquiera Prácticamente La comunidad nunca existiría Juegan psicológicamente Con eso Ya eso es cierto El juego psicológico Siempre te lo hacen Y es muy triste Porque a ver Son tus padres Y quieres respetarles Por todo Pero el control psicológico Los padres Existe Y lo hacen Y es una de las bazas Que más juega Y que más presiona A la sociedad En plan Pero tienes que hacerle caso A tus padres Son tus padres Y es la de Ya pero si me están obligando A hacer algo que yo no quiero Por mucho que me hayan dado la vida No voy a hacer algo que yo no quiero Y va a estar contra de mi voluntad Eso es lo primero Que hay que Hay que ser conscientes de eso Que ese detective Y mi nombre en clave Sea L Y que en tala queche Sea mi niño correcto Antes había leído algo de De Josepe Leighton Por eso la arqueología No era porque me interesaba mucho La historia Me interesaba muchísimo La historia Me gusta De hecho la historia Me gusta muchísimo Este es una de las favoritas Y Pensaba en algo relacionado Con la historia Y era arqueología Pero eso Yo te parí Oh no Axis es mi madre Que creo que no No era mi madre Pero eso Pero hay otros trucos tan bajos Como verte cual manera Como que nuestra sociedad Es tan doble cara En miles de situaciones Correcto Es que es eso Lo de los padres Es algo que se usa A día de hoy Muy fuerte Y he escuchado el argumento De No Si tus padres Te dicen que hagas tal Tienes que hacerlo Porque te han dado luz Y es la de Si mis padres Me están diciendo Que tire mi vida a la basura O que haga lo que me hace infeliz No lo voy a hacer Lo siento mucho O sea O como te dice No es que padres Solo hay uno Aunque te peguen Tienes que tratarles bien Perdona Como que Como que Espera 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 ¿A qué? Como que aunque me peguen No me traten mal Tengo que tratarles yo bien Y con respeto A ver No te digo que te pongas A su mismo nivel Pero que si que te alejes de ellos Y que desde luego No No entres a su juego De tú también agredirles Estarían mal Por ambas partes Pero desde luego Respeto Por mi parte No lo tendrían Pero hay mucha gente Que piensa así No son tus padres Tienes que respetarles Aunque te hagan la vida imposible La de Como que aunque me hagan la vida imposible ¿Qué me estás contando? Eso de decidir Eso de decidir Que seguir Me fue difícil Y le pregunté a mi padre Porque eligió lo que eligió Y me dijo Que lo tenía claro Desde los 5 años Los que tienen la oportunidad En plan Acosa a una mujer Todo el mundo se pone en pánico Acosa a un hombre Porque se aguante Pues sí Pues sí La verdad Tráteme Trátame como quieras que te trate En efecto Y hay muchos Que todavía ese día de hoy Eso parece que es algo Que no existe Es algo que Oh Dios mío Eso es del futuro Es de otra dimensión Trátame como quieras que te trate No sé qué es eso Si me das luces porque fornicaste Lo hiciste accidentalmente Te jodes Si no tengo un trabajo Súper bien pagado Más o menos La mayoría de mis familias Nunca tuvo estudios mayores A secundaria Y alguno hizo algún terciario Si lo que pasa con Con algunos padres Por ejemplo En mi caso Que son bastante mayores Pues no tuvieron No tuvieron lo que es Opción a entrar a estudiar Nunca lo tuvo Paco Muchas gracias Pero crees que eres bien este Paco Axi Eres tu verdad Paco Muchas gracias Axi Bienvenido Te regalaré a ti cuatro copres Axi Ay ¿Por qué no caes? Porque los leo Porque los leo Los leo Te doy cinco Porque me han hecho gracia Muchas gracias Bienvenido El de Paco era mío O sea no comes así Ay He pedido Yo tuve una puta empresa Correcto Uno se cayó así El de que Que rica verga Algo así podía ser No me acuerdo Axi está en plan Orden de regate 17 Mensaje trampa Solo uno Si igual fue No Larry no Fue Que rica chota Algo así Que rica chota Es el Que rica chota Fue Que rica chota La rica paja No la rica paja No Fue que rica chota La rica verga Tampoco Fue que rica chota Esa era Ay ¿Qué estaba hablando yo? Se me ha olvidado He perdido el libro Ah si eso De los estudios ¿Por qué hablamos de esto? Porque sale y salió el tema Y la verdad es que Ya que estamos hablando del tema Pues vamos con ello Pero eso básicamente Que hay algunos Que no tenían oportunidad Y bueno Dices pues bueno Vale En tu caso pues si Y te quieren recomendar Siempre lo que es mejor Para que no pases mal Pero A ver Déjame arriesgarme Déjame que yo haga mis cagadas Que no es bonito Pero Déjame por lo menos Hacer mis cagadas Un segundito Vamos a copiar Esto de aquí Que se me ha olvidado Ponerlo Porque tengo un poquito De retraso mental Y se me ha olvidado ¿Sabéis qué? Anunciarlo en Twitter No es como si alguien Viese Twitter Pero Tuitear Se me ha olvidado Por completo Menos mal que estoy yo Para recordármelo Déjalo Aprender a usar Es correcto Deja vivir al extremo En efecto Creo que un 10% De los followers Son Axie No, no No creo que un 10% Como mucho un 2% Así Tío Yo si veo Twitter Pero ¿Veis los Twitters Que yo pongo? Los tweets Axie Su Espíritu Multicuentas Armadura Correcto Si pediría la vuelta El equipo delismo No creo que se hagan los problemas Sí 3% Pues muchas gracias Pues ahí tienes el link puesto Para cuando Para cuando quieras verlo Son todo links Porque yo no pongo nada Yo también Aunque me lleguen las notificaciones Uno o dos días después A mí me hace mucha gracia Que las notificaciones De tweets Me llegan Como Tres días más tarde Es decir También te sigo un Twitter Sí, sí Lo vi, lo vi Lo que me hace mucha gracia Es eso Que igual de repente De la lista que tengo aquí De canales que sigo Igual de repente Entro al correo Y dos días más tarde Me dice Pues Sabes que no sé Quién está en directo Y yo Gracias Igual me apetecía Ver su transmisión En ese momento No tres días más tarde ¿Sabes? Así en plan de No sé Entre tú y yo Ay Dios Puto tweet No sé con cuál De las dos te sigo Ah Giuseppe Cuando duermes Pues ¿A qué hora? Cuando acabe el directo A las doce de la noche O doce y media Por ahí mira la camita Tal vez ambas Pues doble de notificaciones Yo me voy a dormir a la tarde A las doce o doce y media de la noche Y luego me levanto Entre las cinco Cinco y media Seis y media de la mañana Es una hora Bonita para despertarse ¿Sabes por qué dije Tres por ciento? Y ahora dirás Porque por el culo Te la meto Te quiserás Una o nada No lo que es Güey Que verdad es tío Siente que bien Un culo con Ryu Se está fortaleciendo Y otras cosas También se están Fortaleciendo Muerte instantánea Pues voy a acabar de inmediato Con una sombra débil Esto es lo que me decís Que consiguiese ¿no? Pues Leo Cap Ya lo he conseguido Yo me dormí a las dos Y me desperté a las seis A las siete Escuché la marcha Se Yee Por fin Ya puedo seguir quedando con Yusuke En la mañana Vale Me imagino que ya estás Que sé de lo que estás hablando De lo de hoy Y debo decir una cosa Hoy han estado bastante calmaditos Yo esperaba que hubiese revueltas Por el tema De la Por el tema Cierto Yusuke No que me han encontrado No Es lo que iba a comentar ahora mismo El día En que prendes a las doce De la noche de Argentina Además de que un retumbar En que se concreta Voy a estar ahí dibujando Ok Por eso mismo Pensaba yo que iba a haber Más revuelo Que iba a haber Algo Pero no Mira te estoy siguiendo Con la otra cuenta ¿Qué? Ay Yusuke Cuéntamelo Cap Que me habías dicho Que estaban ahí A las puertas del congreso Ya no sirve Una pena No te preocupes ¿Qué ponía ahí? A ver Stream elements Perfecto Creo que sí Pues no Yo pensaba que iba a haber O sea que si iba Es el plan Multicuentas Armadura No le preste No le preste atención Pues Bien la verdad Bien O sea es decir Si no os pasó nada Me alegro Me alegro que haya estado tranquilo Escuchad las siete Porque pasaron cerca De mi departamento Aquí yo pensaba que iba a pasar algo Pero no se ha escuchado nada Está todo tranquilo Nada He estado mirando las noticias Sí que ha habido aglomeramientos En algunas ciudades Pero ha sido bastante tranquilo Ha sido muy tranquilo La gente ha sido muy consciente Y no ha Y no ha salido Han sido conscientes Y han dicho No vamos a Estar tranquilos Vamos a estar en casa Y vamos Y lo han hecho desde casa Han hecho reuniones Han hecho meetings Onlines Y Y se lo han tomado muy bien La verdad Se lo han tomado muy bien Mis dieces Les aplaudo Porque suena como Que entraron al edificio Y se pasaron por la puerta Porque suena como Que entraron al edificio Y se pasaron por la puerta ¿Qué ha pasado? El 8M La huelga Del día de la mujer trabajadora Que aquí en España Se lía bastante Y donde yo vivo La gente es un poco hardcore Y a veces la lían mucho Y queman contenedores Y este año Ya digo Este año Todos los años Queda un contenedor por mi calle Y este año Ha sido tranquilito Y en otras ciudades Ha habido aglomeraciones Pero ya digo También tranquilas Mis dieces Les aplaudo Lo han organizado online Y ha habido mucha gente Que ha atendido online Esas manifestaciones Esas reuniones Y mis dieces por ellos Les aplaudo Porque Muy bueno Aquí intentan marcarse un Perú Quieren que el presidente salga En Latinoamérica Me acuerdo del día Que hicieron vandalismo En una iglesia Bueno Aquí hacen vandalismo En todas las iglesias Me voy a quedar con Shinya Pero tenemos a alguien De la torre Si no me equivoco Estoy muy seguro Pero creo que tengo Alguien de la torre Torre esa Bueno Marcho No te preocupes Descater Muchas gracias por pasarte Y nos vemos en otra ocasión Iba a coger el móvil Y se me ha ido la pinza O sea Ya quemaron Ya quemaron Y mataron a alguien ¿Qué? No me acuerdo Si había quemado Defecado O ambas Hora de sacar la escopeta ¿Qué? Aquí las iglesias No las Aquí las iglesias Estaban con el mismo Respeto posible A ver Ha habido Cosas para que las traten así Pero tampoco Es cuestión de coger Y entrar Y vandalizar No hay que ponerse Al mismo nivel De ellos Pero bueno Me acabo de baterir Los dos dispositivos No te preocupes ¿Qué revuelta, Giuseppe? A ver Aquí Cada cierto tiempo Cada dos por tres Siempre entran Y vandalizan una iglesia Porque aquí La gente hacía muy mal Con la iglesia Básicamente Bueno Y no sé si sabes Desde hace tiempo Desde hace muchos años Con la inquisición española Después con Franco La iglesia tuvo mucho influencia Tiene mucho poder A día de hoy Todavía sigue teniendo influencia Aunque ya no tanto poder Y de vez en cuando Todavía te encuentras noticias Con que Bueno Aparte de que cada dos por tres Te saltan noticias De De gentes No, eso bruto Yo estoy diciendo Que aquí hay revueltas ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Perdón, perdón, perdón Perdón Perdóname De todas formas Es lo que entran aquí Y mandalizan iglesias Perdóname Impact Estaba pensando Que me estabas preguntando Hostia Aquí hay que mal Es lo que pasa Cuando te Cuando se te va la pinza Vamos Sí, ya está jugando En silencio Hemos jugado Unas partidas Muy intensas De Cannabaut ¡Atsui! Estamos intensos Pues espero que se solucionen Pronto esas revueltas Porque no es cosa buena No vemos Sobruto Me ha gustado Ay, por Dios Lo que me merezco Ay Mi cuello Hostia Vale También es lo que tenía que mirar Vamos para allá Vale ¿Tú empezaste en Twitch? Pues Empezamos En En junio Creo ¿Quieres que te diga Su imbecio Ese tonto Master JP JP Ahí termina el JP Pues Fue básicamente Por Junio Sí, finales de junio Principios de julio Diría yo Básicamente Yo ya estaba en Youtube Desde hace mucho tiempo Lo que pasa es que en Youtube Te tratan como la mierda Nadie te trata bien No No hay comentarios tan positivos No hay esto Y después de llevar tantos años Acerca en Youtube Dije Vamos a probar con Twitch Porque Ya digo Justo había terminado de Lo que es ahorrar suficiente Para comprar el ordenador Que tengo ahora Y dije Vale Ahora con este ordenador Puedo hacer cosas Porque el portátil Desde luego no daba El portátil estaba en la mierda Así que Eso Con el ordenador nuevo Dije Vale Vamos a empezar en Twitch A ver como va esto Y si va bien Y de momento ha ido muy bien Y no tengo quejas sobre ello ¿De qué era la talifume? Pues la gente es mucho más respetuosa El contacto que tenemos Mucho más directo Y estoy contento Estoy contento Estoy muy contento Con Twitch ¿Qué era esta? ¿La estrella puede ser? Creo que era la estrés No me equivoco Aguanta vara No sé qué es vara Pero Ok Ay Dios Lo que pica la pierna Parece un perro Hascándome Me mató El Sí bruto Es que a mí Lo de bruto Me mató también Pues la de No So bruto Aguanta Esta chinga madre So bruto Ya ya tío Dios venía a verme Bueno estoy en modo mal Para enseñar soy yo ¿Qué ha pasado? ¿Es un paso conmigo? Que me gusta esta natural So bruto Me ha gustado Me ha gustado Gracias Estaba pasando una de la vuelta Por la zona de Skytree Vale Hombres bastante mamados Pero no del buen modo Ok No lo conocía La verdad Vamos para allá Nos vamos al Skytree Aquí la tienes Es la visión digital De la revista semanal Tengo miedo de preguntar ¿Qué vas a preguntar? Te le doy salud a mi padre Y que está postrado en cama Y el hecho de que mi madre Se lleva el peso de la familia Y que se le han llegado a difundir Que trabaja Que trabaja Que trabaja En un club nocturno No Julio No te folles Axel ¿Qué? Suficiente intento Y no mienten Pero que necesita de vida ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿What? O sea Incluso no llega a difundir Que trabaja En un club nocturno Y no mienten Espera ¿Qué? ¿Tu madre es prostituta? Vale ¿Esto es los asuntos privados De una familia? Pues sí La verdad es que sí Los de mi casa No tienen a que ver Con mi esterza Como jugador Correcto Espera ¿Qué? Sí Eso parece ser Pero todos Fas da igual O sea Que trabaje De lo que quiera trabajar Es decir Nadie tiene por qué Esparcir rumores Ni hablar mal de ello Pero bueno ¿Qué cojones? Ya me ha sorprendido un poco Pero no sé Da igual O sea Pero en mi casa Tiene que ver Con mi esterza Como jugador Soy Lo que dice Fumi No me da un montón Con la hora Cuando leí el artículo Joker ¿Tu madre es prostituta? Mala descuento De repente ¿Cuánto por una mamada? ¿Qué corría su carrera Y que jamás perdonaría A los negros que yo? Espera Todavía no lo dijeron Bueno Lo he insinuado ¿Dónde están mis porros De piedra Y un negros que no es ya Correcto Lo han insinuado muy fuerte No lo han confirmado Pero tampoco han dejado lugar A la imaginación Mi padrón hijo de animo Se senta a escuchar la ¡Oh! Claro Ros Claro Ros Enseguido Te roso El asterisco Es cuatro Pero vamos Es que las dejas Muy a huevo Rosa Melano ¿Y cómo quieres que te los rose? ¿Con qué parte de mi cuerpo? Pero mucha Axie Que no tiene eso Es tan predecible Es que también te digo Ese no es un clásico Es tan predecible Lo escribí de forma Que no se entendiera Ya se lo he usado yo Grabo Y solo al juez Lo que pasa es que Ese es un clásico Es decir Por ejemplo El primero que dijo El de Kerry Cachota Ese me pilló desconocido Porque como escribió primero Kerry Y Kerry es un nombre Luego cuando le dio lo siguiente Me pilló Ahí me pilló bien Pero con Rosa Melano Tío Ese es un clásico Rosa Melano Y el Paco Herto Lo habéis estado diciendo Todos estos días Así que Pero eso Rosa Melano Ese es un clásico Ese lo era tuyo Y ya se ha usado yo Pero muchas gracias Grabo Bueno Ahí va otra cuenta Los troleos con los nombres La cuenta número Ahora dirá 100 Y ahora Si 100 son Axie Los 67 son Inazuma Sí Para repetirme Que de más entrevistas Hay que decir Sin la prensa La prensa da miedo Da mucho miedo La prensa Pero lo mismo Escuchaos Que hacer culo sobre mí No tiene nada que ver Con que juega el Shogi Vale Por favor Os habéis A ver Yo ya digo Yo soy un apestado De Youtube Y de Twitch Yo no me entero De nada De lo que sucede Entre streamers Entre Youtubers No tengo Ni puta idea Pero cuando Pero cuando Pero siempre me entero De alguna de estas cosas Porque siempre te llegan Y por parte De periódicos Y de medios de comunicación Tradicionales Que dices Es que ¿Qué coño te importa La vida de esta persona? ¿O qué coño te importa esto? Pero En los medios de comunicación En periódicos Y televisión Se han puesto a satanizar Ahora mismo A Youtubers Y streamers Porque dos tontopollas Hacen una cosa Otros dos tontopollas Hacen otra cosa Y se creen Y se creen Que todos somos iguales Que todos hacen lo mismo Y es la de No todos los creadores De contenido Hacen lo mismo Por favor Pero eso Que es que Unas burradas tremendas Y luego también Te enteras de salseos De que tienen por ahí Uno De que si uno Por aquí Otro por allí Le van a dar Modo fantasmos Voy a por el cadáver No te preocupes Axie Hablando de Inazuma No esperéis Ares muy temprano Ni tarde No lo esperemos Porque Lelphive Le ha dado en plan Vale dejemos Ares de lado Y empecemos otro juego De Yokai Hombre Yokai es lo que Está vendiendo ahora mismo Así que No está ofendiendo Los medios Ni va a trabajar Los medios Va a trabajar Los medios Bueno no sé Cómo será en Latinoamérica Yo estoy hablando De España No sé cómo será en Latinoamérica Pero yo estoy hablando De España Y en España Son así En España Desde el minuto uno Desde A ver O sea Mira Ya hablaban mal De los youtubers Y de tal Y se resumiraban cosas Pero desde el tema Del Rubius Que se fue para Andorra Nos han puesto O sea Hitler era un angelito Con como nos han puesto Nosotros Básicamente Es decir Ya te digo Hitler era un angelito A nosotros nos han puesto Por encima Muy por encima En serio Por favor Que no todos Son iguales No me lo cortéis Que los noticieros Dicen que ver Una hora de youtube Es igual Un shot de cocaína Correcto O sea Yo voy todo el día En cocao Por eso yo estoy Como voy Por eso yo estoy Como estoy Porque he estado Muchos años en youtube Mucho tiempo en youtube Y ya voy Dios Así que todo Fumado Correcto Estoy muy drogado Entonces Sí Correcto O lo de Una hora de anime Era un shot de heroína Dadme mi anime Dadme mi anime Necesito anime Sigue tu pasión Que sigue mi pasión Me encanta eso Yo no quiero dejarlo Tu sí que entiendes Como que siento Sobre lo que me va a trabajar Los medios es cierto De un medio De una ciudad pequeña Donde aún es posible Encontrar gente honesta No mucho Pero no existen Pues me alegro por él Y le aplaudo Bueno ahí llegó mi Boleto a Lyocot Nos vemos Ahí seguro que estaría Mucho mejor Bueno Y de esto Espera Es que esto también Me hace mucha gracia Esto me entera yo Hace realmente poco No tiene nada que ver Con youtube Pero sí que tiene que ver Con Con los medios de comunicación Tradicionales Aquí en España Ha habido una polémica Muy fuerte Y muy grande Con el tema de Espera Me he atrasado en el vuelo Con el tema del covid Con el tema del covid Y los Y los bares Los El sistema de hostelería Ha habido mucha polémica Mucha bulla Porque bueno Aquí en España Básicamente el 90% De los negocios Son bares Literalmente Tienes bares Pegados al lado de bares Enfrente de bares Tienes bares Hasta debajo de las piedras Tú le das una piedra Y te salen tres bares O tabernas O pubs O como los queráis llamar La cuestión está en que Yo de esto No me había enterado Hasta hace bien poco Resulta Que El Hay bares Que se quejan De eso De que Le estaban hundiendo Le estaban no sé qué No sé cuántos Pero este tipo Estos bares Que se quejaban Eran los que Se habían pasado Todas las normas Por el forro De los cojones Los que empezó La cuarentena Empezó la pandemia Que nos mandaron A todos a nuestras casitas Y dijeron Estamos llenos Ven que yo te hago Una mesa más Esos son los que Se están quejando Resulta que Los honestos Los que cerraron De verdad Sus bares E incluso Algunos Tenían que cerrarlos De manera definitiva Y Se están pasando Putas Los honestos Que han cerrado Y que de verdad No quieren abrir A esos Los han silenciado Los han silenciado Les han expulsado De los sindicatos Les han expulsado De los grupos De taberneros Les han expulsado De todos sitios La prensa No quiere ni hablar Con ellos Los tienen apestaos De esto De esto me entería El otro día Porque lo salió En la radio Uno que llamó Y dijo Que se habían juntado A varios Que les había pasado Eso Que habían cerrado Y que no querían abrir Y ya van a la radio Precisamente por eso Porque Para que la gente Sepa su situación Y fue la idea ¿Cómo coño Está de mal El mundo? A ver si lo voy a ver Qué pasa con el congreso Que está de gente Más que un día Cualquiera Hostia Pero si Les silenciaron Por completo Recompáñame Necesito para distraerme Me senté a trapar Un círculo vicioso Al tratar de solucionarlo Pero tú me ayudaste A salir de él No seas mal monje La verdad Lo digo por lo bien Se te da bien escuchar Ya es lo único Que se me da bien Confíese tus pecados Hija mía Es una persona muy rara Lo sé Supone que la profesora soy yo Podemos intercomar los papeles Tú me enseñas a mí Venga Te voy a seguir aprendiendo de ti Bueno si me disculpas No me vamos a la iglesia Arrepiéntete Correcto Arrepiéntete Tus pecados Tengo un estornudo Pero Perdón Perdón No hay niña La mañana es clave Futaba Perfecto Te invito cordialmente A ir a la edición ilimitada De Federman Y hacer el friki conmigo Vemos en el cano Rumo a una televisión Por el reino friki Vamos a responderlo Aunque a los medios Le da más prioridad Hablar de otras protestas Como contra un gobernador El cual privó De libertad A personas humildes E inocentes Por estar enfermos De COVID Sin estarlo Perfecto Salud Coronavirus Yo ya lo pasé Lo pasé como en San Gines Pero lo pasé ¿Qué quieres? No he puesto a cargar el tiempo Me vendría muy bien Tu ayuda con una cosa Un CP Estoy comiendo Si mejor respondo luego Un buen café Después de un plato de curry Es lo mejor Miedo El opening También lo han cantado Español O el opening Lo han dejado En japonés Tengo Grabo Yo mando ahora Ahora impact Es el admin D Yup Sipana No va Sipana Sipan No va Sipan No va Sipan No va No va Sipan No va Sipan S1 No va S Un No Toki Wish Sh Lo que les encanta a los putos rapsolos de Inazuma. Y si, la marcha es multitudinaria como se acostumbra en la Argentina. Estoy a vivir en un mundo como Psycho Pass, donde si piensas hacer un atraco te fusilan. En fase de revisión y el parche es por fin Galaxy en español. Pero también traducido el opening o el opening sin traducir. Echan mi duda. Ahora Graboff ha tenido que hacerle moderador a él. El opening sin traducir creo. Me imagino. Aunque lo de Psycho Pass es demasiado. No conozco Psycho Pass, así que no puedo afirmar ni negar nada. Si no te has olvidado de la persona que te... ¡Hostia! 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 Menos mal que me han avisado. ¡Hostia! Menos mal que me han avisado. Menos mal que me han avisado. ¡Joder! ¡Que si no la lío! ¡Hostia! ¡Hostia! Y si me ocurre en un sistema comunista... ¡Hombre! Por poder se puede. El problema es que tiene que ser en un grupo reducido. Vale, como todo grupo... Bueno, como toda doctrina o teoría social-económica funcionan bien en la teoría y en grupos pequeños. El comunismo es perfecto si quieres que funcione en un grupo pequeño. En un grupo grande me parece que ya es más complicado, pero... Si se administrase bien, igual. ¿Para que se mueran todos de hambre? ¡Correcto! Venga, vamos a recuperar a nuestro... A nuestra caguya. Estamos muriendo de hambre. Bueno, reclamar persona. A ver cuánto ha aumentado. Habría especial, nueva. ¿Quiere esta persona? ¡Adelante! El tiempo echamos un ojo en los entrenamientos. Más rápido todavía. Esquivar fuego. Hombre, ya tengo resistir fuego. ¿Realmente necesito...? Es decir, a ver... Impact o alguien entendido. Deja resistir... No, si resistir fuego lo voy a dejar, obviamente. Pero me refiero... ¿Esquivar fuego me resulta rentable? ¿Quitarle, yo que sé, Diarahan o Mejidora? Es que Mejidora no creo que no. ¿Y Diarahan? Igual todavía. ¿Pero esquivar fuego lo necesito? Tengo resistir. Creo que ya estoy bien en cuanto a resistencias. Esquivar fuego si es necesario. Pues a tomar por pulso. Esquivar fuego. ¿Ya se llamó la cuatría de Micell? No te preocupes. Pues así están las estadísticas ahora mismo de caguya. 35... 56... Ya no puedo trolear. No te preocupes. Tiene 56 de magia. Dios mío. Está... Está... Está potente. Está mamadísima. Vale. ¡Mierda! ¿Puedo volver a dejarla? Voy a guardar la parte... Guap. Casi. Esa casi la digo. Casi la... Casi me... Me la cuelas ahí. Elma. Casi me la cuelas ahí. Elma... Madero. Está madísima. ¿Te vas? O solo no podrás trolear. Te reparte... Bueno. Mira si grabamos. Repártelo un par de cofres ahí a Axie. Está bien hecho. ¡Sí! Eh... No puede usar... No puede no usar los guiones bajos. Eh... Twitch lo obliga. A no ser que lo ponga todo junto el mamadero. Que si no se le dé golpe. Entrenar personas. ¿Puedo volver a dejar a caguya en confinación o...? Caguya. ¿Quieres quemar incienso? ¿Qué vamos a quemar? ¿Tenemos algo que me aumente la magia? Este. Venga. Ese fue el consejo. Venga. Vamos a dejarla ahí otra vez confinada. He guardado la partida por si acaso. Cuenta 17. Madre mía. Vale. A ver con quién podemos quedar. Podemos quedar con Ann. Sí, podemos quedar con Ann, básicamente. Podemos quedar con Ann o con Yusuke. Llevo dos segundos en mi televisión y casi me da algo. Caguya fumando sus porros de jagakure. ¡Correcto! Creo que está en centro comercial. El de 5 minutos de los followers soy yo. Más o menos. Más o menos. Al final. ¡Hostia! No me he dado cuenta. Axie. No sé quién estaba aquí de jefe. Creo que era yo. Pero me has matado. Me has matado, eh. Me acabas de asesinar. Yo no digo nada, pero... Me ha matado, eh. Eso... Eso es un ban, eh. Eso aquí es un ban. Yo no digo nada, pero eso es un ban. Moderadores... Es broma, es broma. No, no. Es broma. Ja, 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 ja. El misterio es lo de una ponencia traslada... Traslada de vacunas en una camioneta. Se es... Compensó y chocó. Uf. Eh... Y me imagino que las vacunas... No. También puedo hacerlo. No, no, no. No empecéis con multi-cuentas, por favor. Imagino que todas las vacunas perdidas, ¿no? Uf. Pues esos... Otra vez retrasos... Pues esos tres... Eh... Eso esos tres retrasos y que... Ojalá os lleven bien las vacunas. O sea, os lleve tiempo. Chasquido y pum. Mato al jefe. No hay huevos. No lo hagas. No lo hagas. No, no lo hagas. ¿Has visto la lista de abajo de tu cámara? Sí, la he visto, la he visto. Tenemos ahí a... A toda la gente. Tenemos a la rica verga. Pa' cogerte. Rosa melano. El mamadero. Ja, ja, ja. Pero... Creo que las vacunas dicen que están bien, pero no lo creo. Es otra provincia, no me importa. Yo espero que estén bien. Espero que estén bien porque... Que haya más retrasos con las vacunas... No... No mola. No mola. No es que así que no se me hagas. Pero antes que no te hagas un montón de nuevo. No hay una clase, pero ya me hagas. Ya me hagas. Tengo que cojo los dedos aquí. No se va a entrar. ¿Quieres como subir arriba? Vamos. ¿Qué nivel está BAN? No me acuerdo qué nivel está BAN. No me acuerdo qué nivel está BAN. El SAETUS ha infectado el directo y ha matado al jefe del directo. Eso es cruel pero justo. Cruel pero justo. Entre los retrasos y la vacunación... Ya eso también. Hace unos meses, no sé cuándo, nací niño inmune a COVID. ¿En serio? ¿Cómo qué? ¿Zupano? ¿Ha sido alguien con inmunidad? Bueno... A ver, tiene sentido. Tiene sentido. Somos muchas personas. Sería raro que entre todos los genes que hay, no hubiese alguien que no hubiese nacido inmune. Pero... Sorprende. Pues eso se lo quiero leer. Reset... ¿Curre el boss name? ¿No puedo cambiar esto de alguna manera? Nope. Pues reset y set. Venga. Está seteado... Ahí está. Es especial. Ya sabemos lo que esto significa. Que dentro de poco vendrán unos... Unos... Unos tipos... Con... Con unas setas en la cabeza. Nos empezaron a matar. Y... Después vendrá un señor que ha perdido a su hija. Y la tendrá que llevar hasta un hospital. Y ahí será de las topas. Es el peor otro momento de elección. Adelante. No me acuerdo que le pusiste, pero creo que era algo simple. Ah, yo sé. Pesa bastante, ¿no? Muchas gracias por ayudarme. Cuidado, chicos. Capaz. Y vienen furros. ¿No parece que nos ha pasado un chico en el que se pueda confiar? Ya, tío. Mira como esta hamburguesa. Pues sí. Justo como habías dicho. No estamos muy arriba. ¿Por qué irías a venir aquí? Puedes llevarte a Anne a Harem o dejar a Sijo y Anne tener una relación homoerótica. Y si las dejo tener una relación homoerótica en mi Harem... Esa opción no está disponible. Creo que para zanjar esto. Siento sincera, quería vivir aquí el momento. No creo que sea un momento muy bonito, Sijo. Pero bueno. Tengo la misma ropa. Estar atrás aquí. Quería saber cómo me sentiría. Entonces, ¿qué pensabas? No se puede, lamentablemente. Que no quería morir. Solo quería escapar. Sentía como si alguien dentro de mí gritara y me dijera que tenía que venir aquí. Sentía como si alguien quisiera matarme. ¿Camosida? Pero sé que alguien aparte de mí era mi debilidad. Lo dudo que le importes a Sijo. A mis hijos me importa. Me importa mucho. Porque la verdad es que me quedé un poco preocupado después de lo que pasó con Camosida. Pero me van diciendo que se quedó bien. Así que eso. Hola, bro. Bienvenido, Drabux. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Es mi debilidad. Así que quería ver si volví a aparecer ahora. Pero no la ha hecho de edad. No. Ha desaparecido para siempre. Me alegro. Ah, sí. Pero su hijo está bien. Correcto. Estoy muy fuerte a Sijo. No estás aquí porque has mucho con todas tus fuerzas en rehabilitación. Bien. Me alegro que esté bien. Puedes, pero te ha sido gracias a ti, Anne. ¿A mí? Sí, porque vi todo lo que te esforzabas. Para ser fuerte, para ser guay. Querías ser una estrella. Luchabas para ser un mejor modelo. Siempre estabas súper positiva y tu motivación hacía que te brillaran los ojos. Ahora, como luchabas, decidí que no podía quedarme en el hospital prendiendo el tiempo. Por eso decidí que iría a volver a levantarme a la desatil. Qué bonito. Y los demás también. Caminos sí que están en el fuerza. Que contá. No sé, hijo. Yo no soy tan fuerte. Vale. Me parece haber escuchado una respiración al lado mío, pero ok. Ha sido imaginación. No soy tan fuerte. Sé que no soy nada. Solo soy una chica solitaria asustada. No, Anne es muy fuerte. Eso es de miedo. No sé, hijo. Ah, ese soy yo. No, no. Voy a convertirme en una modula de verdad. Esto es tan... Ok, grabo. Ah, vale. Te refieres a lo del susurro. Te refieres a lo del susurro. Es que hay una respiración muy rara. No siguen sufriéndome y disfrutando de la vida. Saldrán un montón de revistas. Serían entrevistas buenísimas. Así que... No sé qué. No sé qué. No sé qué. Así que... Tienes que cuidarte. Trabaja duro, pero no te pases. Y no dejes hablarme. ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito! Tú solo. Cuídate. Anne. ¡Por Dios! Te quiero. Cuando pueda volver a sonrierte, verdad, vendría a verte. Sí. Por favor... Mi corazón. Mi kokoro. ¡Mi kokoro! Es hacer daño en el kokoro. Pero yo entré al Discord después de que Giuseppe escuchó la respiración. Sí, sí. Sé que no hay nadie. Lo estoy viendo en el mismo Discord. Pero es... Giuseppe. Cuéntame. Voy a ser la modelo número uno de Tokio. Después de haber metido a los hijos, no puedo echarme atrás. Enseñarme a hacer ejercicio en condiciones que volveré a aprender y a desfinar. Voy a hacer otros idiomas para volver a trabajar también en otros países. Pero no las llamo en inglés. Con inglés puedes irte a cualquier sitio. Porque bueno, solo podré ayudar a los hijos mostrándole cuanto más esfuerzo. Tú puedes. Sí. Si lo consigo, sigo. Seguro que... Me meto en el Discord. Mmm... Como queráis. Pero eso sí, atended a las normas. Atended a las normas que hay. Leeros la sección de normas. Las nuevas normas para el chat de voz de directo. Por favor. Mira, es que no iba a llorar. Es que no puedo evitarlo. Vale, creo que eres... Debería tener mucho cuidado con lo que digo. ¡Ya tengo una relación con otra chica! Es para que me voy a estar sola, ¿no? ¿Me tienes a mí? No soy infiel. Solamente... Yo no me desmuteo para no cumplir accidentarme ninguna norma. A ver... Es que las normas son las... A ver... Son las básicas de convivencia. No hay ninguna norma que no estuviese ya antes. Lo que pasa es que nos hemos puesto algo más... Algo más serios. Es decir... Si estáis con normalidad, con lo que sería el respeto mínimo, mutuo... No pasa nada. Es... Es eso. Es esa mínima convivencia que hay. Que no se cumplía. No, Mickey. ¿Qué cosa fue al trasto? No eres infiel. Es que no puedes dejar de ser sexy. Correcto. Yo respeto. Yo sepa. Yo sepa. ¿De qué no? Ya lo sé. Espera, ¿qué he dicho? No te he dicho que me quieres. En los meses era de broma. No, no. No me refiero por eso. Fue otro usuario... A ver... Lo que pasó con el chat de voz de Discord... Fue que... Hubo gente que se metió... Gente que se mete bastante en el chat de voz del directo... Y que se comportó de una manera muy mala. Y es por eso por lo que estuve yo enfadado un poco con el chat de este. Pero no es por eso. Ya sé que eso era broma. Pero esto era por otra gente que estuvo aquí en directo y que estuvo diciendo y haciendo cosas que no debía. En el chat de voz. Y a mí me molesto bastante. ¿Qué he dicho, qué? Yo... Bueno, sí, lo he dicho. Iván Sario. Te quiero mucho. Mucho, muchísimo. Viola... Espera, ¿qué? ¿Cómo? Eso es violación. Ahora tengo una relación con Ann. ¿Qué nivel estoy? Nivel 9 ya. Protección. Por si proteger a Joker de un ataque letal. Venga, ni para usar protección. ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡He desaprovechado el chiste! ¡He desaprovechado el chiste! Lo de la protección. Ya ni vuelta atrás. Nosotros somos caminos. Mi plan de dejar fuera Ann del harem... ¡Mierda! Tráiganme esa piedra a Luis que mato y se... Te protegeré con el poder del amor. ¡No, no, no! Yo iba a decir un chiste mucho más bruto con el chiste de protección. Ahora tiene protección. No son esos caminos. ¡Ay, qué corte! Es como el tipo este de... Y no se puede embarazar. Correcto. Es como lo del chico este de Pokémon. Que estás viendo los fuegos artificiales con la otra y te dice... Toma protección. ¡Súntame! ¿Quieres matarme o qué? No, solo viola... Digo... Hoy no es un buen día para hablar de eso. Me hemos pasado un rato o solas después de que se calmara. Me acuerdo. No, es que ese momento fue... Como el evento es en Pokémon X... ¡Ese es el que yo estaba hablando! ¡Ese es el que yo estaba hablando! ¡Es todo un mayor dolor más que lo que yo! Mejor, mejor. Solo que hay otra raza es por ir conmigo hoy. No creo que hubiera podido estar tan sincera si no hubiera estado ahí. Es por estar ahí, me voy a sincerar consejo. No sabes ir directo o no conducimos a la terraza, pero... Tener siempre conmigo... Hasta toda esta necesidad. ¿Lo leíste al revés? ¿Que leía al revés? He le... He leído muchas cosas, no sé... ¡Soy tuyo para siempre! ¡Hostia! Esa frase yo nunca la diría, pero... Es que ha sido el momento de... He intentado aclarando... He intentado hacer una futura supermodel, ¿eh? ¿Que no quieres tener, Giuseppe? Pero si tanto me quieres... Pues si soy toda tuya. Chimpo... ¡Esta noche se folla! Es que no me beneficia, ¿no? Claro, somos la dono del fantasma. No puedes pasar como modelo y como la dono del fantasma. No tienes que escapar, Giuseppe. Giuseppe dijo pene. Siempre. Igual sos infiel porque vas a por el harem. Eso siempre. Y si no, yo era lo más alto y te costara un montón en casarme. Pues no, lo he mostrado, Giuseppe. Vamos por la ruta de Arem, tío. Vamos por la maldita ruta de Arem. Y no me arrepiento. Vamos a poner un anuncio. Vale, perfecto. Ahí está. Ah, la... Ha ido que le voy a quedar en 14 de febrero. Por fortuna el 14 de febrero ya pasó. Te dirás, no en el juego. Pero... Voy a guardar... No sé si guardar porque no sé si... Si la caguya me la van a quitar o no. Por si acaso. Vale, tenemos alguien más que quedar por aquí. Chihaya... Vale, puedo quedar o con Iguay o con Chihaya. No sé ni en qué nivel están cada uno. Confidente. Vale, veamos. Aquí. Esta está en nivel 3. Y el otro está en nivel 5. Mira si está Pankechi. Akechi, sí. Akechi lo tenemos. Está aquí. Está en nivel 6 Akechi. Lo que pasa es que Akechi... En las calles... Akechi no quiere quedar conmigo. Akechi ya sé dónde está. La señora Akechi está... Aquí no. Está aquí en Kichiyoji. No sé si ahora mismo estará. Pero Akechi está aquí. Pero Akechi no quiere quedar conmigo. Mira, hoy no está. Pero otras veces está aquí. Y me dice que no quiere. O sea, que está como ocupado con algo. Y que ya me llamará. Que los duelos se posponen. Así que eso. Y de momento... Con los 3 confidentes que tengo que quedar... No te quiere ya, ya tío. Me está poniendo los cuernos Akechi. Los 3 confidentes que tenía que subir... Eran... Akechi. No sé a qué nivel. Pero está de momento al 6. Y no quiere quedar conmigo. Así que... Mónica... Mónica Galín. Mónica Galindo. Bienvenido. Bienvenida. Oye... ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Se pospone un nombre. ¿Esa será tuya también? Al fin. ¿Esa será tuya? Mónica Galindo. ¡Pues no la pillo! ¡Al fin! ¡Pues no la pillo! ¡No la pillo! ¡Lo siento mucho de no la pillo! Eso, con la fe tenemos al máximo Y con Maruki nos queda un nivel Que al parecer me habéis dicho que este nivel lo sube el solo Así que ya estaríamos Moni caga lindo Joder, es que esa no la pillo Lo siento mucho Hola, soy Johnny Melavo Johnny Melavo salió en un juego de los Sims Vamos a quedar con Chihaya Tenemos a alguien de la fortuna Los comientes sobre todo son Akechi Maruki y el acróbata O sea, Kasumi Que a Kasumi la tenemos al máximo A Maruki nos falta un nivel Y a Kechi es un niño que no me sube Pues lo de Moni caga lindo Me habrás pillado, pero no sé No sé qué es, lo siento mucho Pero no pillo el chiste Igual es algo que debería haber leído con acento latino No lo sé Pero no lo pillo, lo siento más a disculpar Aksi Pero no lo pillo ¿Cómo te iba? Así que te he hecho las cartas Pero varias veces A menos con las mujeres A menos con ese chiste de mierda me siento bien Cuando a Kechi quiera Ya tío, Akechi yo creo que me está poniendo los cuervos Akechi yo creo que está siguiendo con Sai Creo que me está engañando con Sai Pero eso, no estoy muy seguro Es posible Que esta relación con Sai Sea mala Porque yo quiero que Akechi esté conmigo Pues Moni caga lindo, supongo Y Benito Camela Esa sí, esa la conozco Benito Camela Esa de hecho he hecho el chiste en Pokémon Nah, esa sale con Sojiro Pero ahora mismo Yo creo que está con Está con Akechi Esta Akechi ya no quiere mi enorme tula ¿Vas a saltar con Chikaiya? Vas a saltar con ella Ya vamos Venga Cuéntame las cartas Chikaiya parece desconcertada O sale contigo Solo en el anime ¿Te imaginas que la relación canónica es Akechi? Jajaja Jajaja que me da el futuro Esta que se puede ser satisfecha Si tu vínculo se fortalecerá pronto Bien Bueno, nos vemos ¿Y si en estas semanas? Pues un tocahuevos, seguro Futal Es una revista genial Ya ves, escondite Ya es el día libre por día de deporte y salud, ¿no? Ya ves cómo te dispara la adrenalina Yo muero por la arena Pero espera esta mañana Desocupado me acabo y espero Nos vemos Sí, seguro es una revista porno Tiene primera cama Bienvenido, Link ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien Me alegra Resulta que a Anne le hemos añadido ya nuestro harem Dough Así que tenemos a dos de... ¿Cuántas...? Pregunta ¿Cuántos confidentes me faltan por añadir? ¿O tenemos ya a todos? Tenemos A ver, vamos a decir Los voy a decir Tenemos a Igor el Loco Morgan el Mago Makoto la Sacerdotisa Yusuke el Emperador Sojiro el Hierofante Anne los Amantes Ryuji el Carro Akechi la Justicia Futaba el Ermitaño Chihaya la Fortuna Las Lolis la Fuerza Iguay el Horcado Takemi la Muerte Kawakami la Templanza Oya el Diablo Shinya la Torre Ifumi la Estrella Mishima la Luna Tora el Sol Sae el Juicio Kasumi la Fe Y Maruki el Consajero Hay un especial De puro fanservice De Persona 5 Animation En donde ves como Joker Pasa en Valentín Con todas las féminas Incluida Sae Tenemos Aplicando el Comunismo Correcto ¿Me faltan...? No, hola Loco No te habéis saludado Sí, Loco Está aquí Es que yo había escuchado Como una especie de susurro Y se había metido al... Al Discord A ver que Que pasaba Que te saludas de aquí Las Alcanas Van del 1 al 20 Cuenta los números romanos Y el 0 El susurro Antes que entrará Correcto Al excremento Al excremento A lengua larga Correcto Aquí hay unos Que es con Aitor Por ejemplo Aitor Tilla O Aitor Menta 1 2 Eh, me falta aquí 1 3 Vale, pues me falta alguien Ah, claro Haru Me falta Haru Me falta Haru Me falta Haru De conseguir Me falta una Femina El vergalarga Ese también Esos son clásicos Esos son clásicos Que las puedes ver igual Pues vamos a ir con An Yo creo Vamos a ir con An Y nos la quitamos ya de en medio Que nos va a subir Al nivel máximo An La Emperatriz Haru Okumura Armando... Armando este banquito Mira, ese también Aquí hay un chiste Que era lo de Este banco está Este banco está ocupado Por un padre y un hijo El padre se llama Bueno, no me acuerdo Y el hijo ya te lo he dicho Una cosa así No me acuerdo como era él Pero sí También del mismo Del mismo palo Creo que era Este banco está ocupado El hijo se llama Por un padre y un hijo El hijo se llama Juan y el padre ya te lo he dicho Algo Creo que era así No, no es para nada Este no me mata ¿Sale tan libre? Venga Al explosivo Correcto Eso es lo de ponía Venga, vamos a subir An Al nivel máximo Es una exclusiva De Mica y Mía Un primer problema personal De los populares modelos Quiero que estés ahí Después quizás podríamos Follar No sé, igual Estamos en el parque Estén ensayos Vamos Anatomía Hostia Pero entonces tiene un nuevo Algo El íntimo para citas O sea que el padre es el hijo No, no Es Este banco está ocupado Este banco Está ocupado Por un padre y un hijo El hijo se llama Juan Y el padre ya te lo he dicho El padre se llama Esteban Esteban Es un lío de palabras Muy malo Camionero Camionero de hondo Ultra patético Astuto local Anaeróbico Perfecto No entendí una mierda Pero perfecto No vamos a hacer nada así ¿Vale? Entendido No lo haré Chúpala Correcto Ah, vale Vale, lo acabo de pillar Todas las letras Es una ¿Cómo se llama? Eh Siglas Antes Antes tresado Leo fuera máquina Crack Chúpala Crack ¿Verdad? Tú también eres víctima de ello ¿Te importa si lo digo? Mica Carlitos Carlitos Tostado Esa es un poco pillada por los pelos Esa es un poco pilladita por los pelos No sé Tostado Sí, sí Sé que pone tostado Pero es un poco pillada por los pelos La de Carlitos Tostado ¿Vamos con hace poco Me he hecho módulos de mis asesiones? No me jodas el negocio Tira tú sigue No sé Pues me casaría a pasar por la agencia Hija de la tremendísima zorra Pero hay que ser puta Devóramelo Eso está bien Pero hija de la tremendísima chingada Mica se hacía pasar por la agencia Y les decía que el lugar del señor Había cambiado Y los siguientes a que ella se presentaba ¿No? Pero qué zorra O sea Este es lo de Bitch level 100 Localización Localización Increstada en noviembre Kira Gran artista youtuber Link Ahí Hostia Vale Esa no me la esperaba Esa no me la esperaba Vale Esa no me la esperaba Que impacta de hecho Localización Increstada en noviembre Kira Gran artista youtuber Y si coges la primera letra de cada uno Te sale Link gay Esa Antes me ha dicho chúpala A mi Perdona el link Estupado Bueno eso es algo que dijiste tú solo El mercurio Eso también está bien ¿Cómo funciona la barra arriba de tu cámara Esto La barra del jefe Vale La barra del jefe funciona de la siguiente manera Alguien Cualquiera que le de follow Que se suscriba Que done Ya sea Bits O de forma normal Y ya está Bits Bits Dinero Lo que es Follow Suscripciones Ya sea prime O la otra de twitch La cualquiera de todas Le va reduciendo Vida 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 Hasta que Lo mata Y se convierta en jefe Y ya está Eso funciona Lo que pasa es que hay veces Que por algún motivo Se va perdiendo Esto Jaime Jaime Mejillas Ese también es muy pillado por los pelos Ahí Mejillas Jorge Ese no está mejor Jorge Nitales No sé Di Como que te ve Así que te pasa es que te ve La punta de la lengua Y es súper incómodo Y son pecosas No De verdad Habla una vez más Os creo No Nunca ha pasado eso A mí me ha pasado de De dolerme de repente Lo que es El interior del oído O sea El levantarme un día por la mañana Y de repente La parte interna del oído O sea Lo que es Por aquí dentro Dolerme Pero eso de la lengua Nunca en la vida me ha pasado Eso que a veces me duele también La nariz No sé por qué Pero a veces me duele la nariz No sé si es de alguna postura Que duermos Juan Chichones Ese también está bien El Jorge Nitales me gustaba Ese está bueno Uff Personaje Ultimax Total Ordinario Específico Limpio Quemado Urgente Exacto Legalmente Obligo Lepra Estados Animales Mariquita Ese también está bien Put Put Hostia Cuando he dicho put Ya lo he visto Puto el que lo lea Pa' cogerte Ese ya lo han dicho antes El pa' cogerte Perdón Para mí que estos juez No nos corren fasos Sí, pero más Tocan hacer puchos Y pedir perdón Si voy a no esconderlo Qué zorra Bueno, no pueden echarme Si lo hacen Seré más popular aún Aunque me digan por lo que hace Lo hice Por qué Muchas gracias Por cogerme Sí Ahora te cojo Link Tranquilo Ponte a cuatro Y prepara la vaselina Te lo he leado No, no, lo he leído bien O sea El leído que ponía Por cogerme Por eso te he dicho Lo de la vaselina Pero ¿sabes que me han invitado A Permabebo? Yo te lo No ¿No sabías que me han invitado A Permabebo? No Y yo Me enteré Tomasturbate Este también No, no era el Tomasturbado Algo así Casi, casi me pillas Ay, Axie Casi me pillas Con Lo masticas Pero ¿qué masticas? Casi me pillas Ay, Axie Casi La lengua Me suele doler Por quemarme tomando un té O un mate Eso también Eso me suele pasar Que alguien le regale un par de cofretitos A Axie Pero muchas gracias Son las más doctrinas Tanto admirada niña Guapa, fuerte y malvada Hija de puta Termina No sé, no puedo dearte Ornamentos Ornamentos No sé, no sé No sé No sé si No sé si No sé si No sé si Lo has dado Grabofos O si Lo has dado tú No la conozco mucho Me suele el nombre Pero ni idea Nunca he visto la serie Un bárbaro No sé si No sé si De Gears of War ¿Qué? ¿Carmen San Diego? Ni idea Nada Carmen San Diego Me suena que es de De las islas antiguas De Marioneta Hoy va a ser directo Chiste en malos ¿Eh? Yo se los Vale, ya se los ha dado Grabo ¿Qué genial? Ah La sesión de fotos Ha empezado A ni Mika Le están 60 a la cámara Si eso es aquí El bacalao Ahí con el bacalao Esto no es Mika Vaya Mi persona todavía es más guapa Es Mika Y también Son buenísimas Tengo una idea A ver Cuéntame ¿Cómo en parte de un cuerpo así? ¿Qué injusto es el mundo? ¡Uf! Contente, Josef Contente No lo digas No lo digas ¿Qué comen para estar así? ¡Uf! Por Dios Debo recibir ganas De hacer chiste El bistec Correcto Comen bistec Hostia Ya por sí Pero hay algo que tienen que hacer Para mantenerse sus cuerpos ¿Qué pasa? Venga Dame alguna más ¡Hazlo! ¿Qué comen? Para tener un cuerpo así Que injusto es el mundo ¡Comen pollas! ¡Comen mis hipote! Su zanahoria Correcto Mis zanahorias comen Venga Ahora podéis sacar eso de contexto Y pasárselo a cualquiera Y ya me funarán He cambiado, ¿no crees? Sexo No sé, eres más atractiva Puedo que la tenga más confianza en sí misma Oye, estoy cubriendo esa canción Venga, ve a cambiarte ¡Tú eres hena! Correcto Pero tío De momento está yendo genial Bueno, ¿cómo lo has hecho? ¡Oye, sos sapo! Lo has dado todo Correcto Oye, sos sapo A ver, venga, dímelo Link, troleame ¿Qué sapo? Hay que decir que no lo hace un zapato ¿Qué? Hay que decir que no lo hace un zapato Yo sí que iba a ser algo en plan De qué sapo Mi boca en tu A En alguna cosa así Pero... Perejil No Nada, sos de robar dos zapatos Correcto Yusepe Que empieza con P Y termina con Ne Zimbrel Pene No importa, estoy mejorando Pasito a pasito Y algún día, tras mucho tiempo Están muy osos de mí Es porque la gente me ha confiado Te puedo sacar fuerzas de allá Peinete Peinte No, porque no acabo Yo en mi colegio Yo en mi colegio Me acuerdo que Estaba Pues en plan De que termina con P Y dice con O Y yo puse Pollo al horno Igual había gente pensando en Pollo Pollo Peine La T Se coló Nada, no me imagino El ano futbolista Llegando al party ¿Cómo decís? El ano futbolista El ano Drabux En estas últimas Te estás colando un poquitín Porque esa ya Esa ya resbaló muy fuerte Con el ano Me quedé sin nombres Se nota, se nota El ano futbolista resbaló mucho O sea Perejil ya había resbalado Pero el ano futbolista resbaló mucho más fuerte Me hace gracia Pero resbaló muy fuerte Hay que dejar Y recargar los chistes Para el próximo día Hay que encontrar más Más nombres Y eso Es para mí Yo estaré a tu lado And Para siempre ¿Vale? Este pere es mi luz No, literalmente Tienes como radiación Por momentos Y eso No sé cuál Descansó Pasó por tenerte Hacer esta sesión ¿Entendido? Y después Hacemos una vuelta ¿Vale? ¿No quieres hacerme Un examen especial? ¿Cómo hizo la doctora? ¿Qué doctora? Y yo ¡Eh! Aparecían corazones En la esquina de la pantalla En lo de Take Your Time Aparecían corazones Sí Porque te da cullas Todavía no Pero ahora sí Vamos a dar un momento Aparte que Ana Está un poco nerviosa ¿Qué haría Sonin Que en esta situación? ¿Has disfrutado chicos? Yo sí A mí me han gustado los nombres Lo que haría Sonin Que es decir Joder Todavía no somos novio Y novia Porque no nos hechado Correcto Que tiene un centímetro Y no se mueve Mi cerebro No soy God Solo estamos tú y yo Y creo que no se ve Pues Pues baneado Betara Expulsar a este No que luego no sé cómo hacerlo Lo haría de verdad O sea Te banearía Y te desbanearía Pero no sé Pero no sé cómo hacerlo Que nos envíe una solicitud De desban Y entonces revisó Su solicitud De desban No hay huevos Es que no los hay Impact No los hay No sé cómo se hace Quería hacer el chiste Pero no sé cómo se hace Ese es el problema Que no sé cómo se hace Bueno Dale un timeout Es que no sé cómo se quita Los timeouts ¿De algún timeout? Que no, no, no hay nada Ya, bueno Pero puede ir 10 segundos O 50 No sé cómo se ponen Ya casi llego Los 5 ofres gratis Oh, ahí Leo Cap Está aprovechando Para explotar el sistema Nunca más Y por ti a mí misma Ahora me toca a mí y a alguien Pero te ves un poco preocupada ¿Crees que puedas ayudar a mí? O sea Pídeme lo que quieras Menos dinero que no tengo Si todavía le puedes contar Cambios sin necesidad Ya lo hago Aunque para que nos entendemos Giuseppe Me lo tanto Haberte conocido Hostia Se viene Crear un nombre troll Como inteligente Siento un fuerte vínculo Entre Ann y yo ¿Ya fuiste a Hawái? Joder Hawái Que nos hemos pasado Yocumura Por favor Yo soy tú Tú eres yo ¿Quién es más tonto de los dos? Tu voto es ahora Un pacto de sangre Hay dos Hay Hay un internet Cerca de mi zona Que se llama Jokes y Chipi Correcto Tu vínculo se convirtió En las salas de la rebelión Que rompen el yugo de tu corazón Has despertado el secreto Definitivo de los amantes Lo que te concede Poder infinito Carmen Digievoluciona En Segundo Despertar Transforma a la persona En un trickster Mitológico Es consciente De los amantes Alcance a nivel máximo Ya puedes fusionar A Istar La persona más poderosa Del arcano de los amantes Si Intenta fusionarlo Cuando lo puedas Vale Vamos a ver En qué En qué Digievoluciona Carmen Carmen Digievoluciona En Está guapo Diseño Fack go Back Fack go ¿Dónde está el botón De fuck go Back? Ecate Dísele las llamas De la mitología griega Porque ahora es una dominatriz Con pechos espinosos Y con dos perros No pueden Estar en mi interior Es un pene Han fichado a Carmen En los transformers Ya te digo Por los polígonos Se transforman Ecate Hostia Esto parece un videojuego Antiguo ¿Sabéis los videos antiguos Que ponían A las chicas Con el pecho Así en punta Pues eso Exige una devolución Un poco sí De unos De unos Pezones Que eran Que eran pirámides Lara Croft Dice Leoka Bien ¿Qué haría? Vas por haber confiado en nosotros La que viene a llegar En seguir la plataforma ¿Ya está acabando? Pues el fondo No se ha movido Así que O nos han timado O yo diría Que no nos hemos movido ¿Eh? Te he vuelto No he visto No he pasado nada Solo tenía ojos Para ti Si no nos ha hablado De unos Antes de irnos Deberíamos hacer Lo que hacen las parejas ¿No? Las parejas Coger ¿No te crees? ¿Culear? ¿Cieron los ojos? Qué monos La culear Hoy moja He pasado mucho rato Con Anne Evadir hielo Pues vamos a poner Vamos a quitarnos Yo creo que ya Agilado Que agilado ya Tenemos a Hidain Vamos a quitar Agilado Y vamos a quitar Evadir hielo Venga Tremendo Otaku Venía por mí Pero con la cara Destopada Correcto Esto cumple ¿Mañana es el día? No es pospuesto Uy, hey, hey Uy, felicidad Josep Ok Nos cumple con los Objetivos Pues no quiere decir Que se ha nublado Mi padre aceptó Hacerlo Hacerlo Aceptó hacerlo En otro mundo Pero no estoy seguro De toda su situación actual No, lo que también Tendré que esperar Hasta que exportemos Su corazón Pues parece que No nos hemos librado Hijos de Correcto Sí, y todo sí Gracias a vosotros chicos Y empezamos a corazón De acuerdo a venir bien Suponiendo que Todo será como siempre Bueno, hemos podido El resultado El office Se me está descargando En segundo plano Y tengo que ir a la barra No sé qué va por 2% Ya te atadra un poquitín Javi Javi Yo en todos mis Muchos intentos De instalar office Sé que se queda En el principio Durante mucho tiempo Infiltrase digitalmente Vale, o es hackear O es craquear Así que Vamos a probar primero Con Crackear Es como que piratear pues Eh, sí Hackear Lees más rápido que Eminem Ya lo sé El problema es eso Hackear En otras noticias Acabo de creer Una bestia Simeón Que se acaba de sacar Un 1999 Con cañonazo de fragmentos Joder Simeón Como te amo Impact Luego lo de ¿Y qué eclipsidad? Tiene sentido Hablando de Eminem Toma canción Hackear Aunque normalmente Se atribuye Una conducta criminal El hackeo Abarca cualquier acceso A tecnología protegida Sin importar las intenciones Como lo sabía Cuando los hackers Hacen el bien A veces les llama Sombreros blancos A los que tienen Males intenciones Se llama Sombreros negros Pilo está El craquear El craquear es Meterse en un sitio Pero para joderlo Para mal Vale, pues vamos a coger Y Si es una canción de Eminem Te digo yo Cómo va a acabar esto Con un Y ya está Yo lo intento Por lo menos Ponme los subtítulos ¿No pusieras Xvideos? No, por desgracia No es Xvideos Ojalá lo fuese Pero no lo es Ah, mira aquí Con lyrics Vale Venga Vamos allá En cuanto se quita Ese cartelito De en medio de la pantalla Que no puedo ver Por favor Gracias Ahí está Empezamos No De la acepta Son 27 segundos Sí, sí, sí Justo encontré Una versión de 27 segundos Con las letras Y le he puesto Y puse la parte rápida Fiestate El zorro Y luego está el zorro Para volver Yo traeré agua Y supe que se nos muere Correcto Cuidado Me muerda la lengua Me muerda la lengua No es un punto más Listo La verdad es que es un Igual de retrasado Pero ahora por lo menos Tengo un punto más De inteligencia Venga ¿Con quién podemos quedar En esta velada? ¿Con soy No podemos? No podemos Coño En ese momento Otra bug sintió El vender En ese momento Otra bug sintió El vender Terror No sé por qué Pero No podemos quedar Con nadie No podemos quedar Con nadie Vamos a ir Con Con Ifumi Venga No se voy a verme Me gustaría enseñar Tres ogins ¡Oh! ¡Wow! Espera, espera Antes de nada Quiero mirar Es otra canción Más rápida Pero ya que si no Tengo puntos ¿Por qué? Ya se me ha quedado Sin dinero Pero quiero mirar Esto un segundo No sirve de nada Tiene sentido Se acaba de leer No se me ha quedado Otro libro Esto tiene también La prueba Llámame jefe Perfecto Casa Nueva Osado Uh, encanto Vale, pues creo que Me los voy a comprar Pero Vamos a ir a un segundito Voy a hacer unas cositas Antes Vamos a ir a A tienda de soft Voy a vender cositas Y voy a Que caro Vende tu alma, loco Uh Tremendo comentario La pieza con piña A mi me gusta Vale, quiero comprar Vender Vamos a vender ¿Qué tenemos que celebrar ahora Para que parezcan Fuegos artificios? Protectores Vale Teníamos por aquí cosas Que tengo por aquí Desde beta Saber cuándo Y que no uso Sale codorado Es que no lo uso Pero creo que estoy utilizando Cosas de De eso Si me paro el traductor Pero que A ver Pero que Link Link el hipervínculo O link Link Porque link Puede que seas la waifu de impact Exacto Ah Ya Mejor que me dijiste eso Porque yo iba a decir Una Otra cosa Bien Ya sé que juego muy mal Pero los RPGs no se me están dando tan mal Mucho con que juego mal Me juego mal Pero los RPGs de venta No se me están dando mal Pero Pero esto no es un reto Grabux Así que Así que si no es un reto No Es Xvideos Es grabux Pero Buggeado Sos una rata Una rata Todo para que se las escribe Escribiendo A los ribas Acá mismo Vale Creo que si me voy a quedar Consumir un dinero En Xvideos Espera ¿Qué? Ay Y bocho Como siempre Y ahora ¿Por qué vienen las lolis? Ser pena Es obvio Quieren Mandarte a la cárcel Deberías darte cuenta De Pregunta Grabof Yo qué Vale Vamos a comprar esto Dentro de una cara De Kuri Que eso Inkey Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Meteros No No nos vamos a meter Bienvenido Inkey ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por el follow Que alguien le reparte Un par de coferitos a Inkey Por favor O sea Kanda Primero la pregunta ¿Tienes cuenta de Streamluts? Correcto ¿Tienes cuenta de Streamluts? Por el follow Gracias Y bienvenido A esta secta Está en japonés Pero ¿Cuál está en japonés? ¿Tienes cuenta de Streamluts? Es que ahora mismo No he visto nada Para traducir de japonés Es YouTube Sí, sí Ya sé Lo que es del otro O sea Ya sé lo que es Drabu Ya sé que es el troleado puto Ya lo sé Habéis enviado ese vídeo Ya tantas veces Que Que ya me lo conozco El troleado puto La primera vez coló Pero ya la siguiente Ya no cuela Es que Siempre envíes el mismo vídeo No pasa Que ya sé cuál es Es el troleado puto Si quieres Mira lo pongo Vas a escucharlo Vamos a subirlo Vais a escuchar El troleado puto Tiene buen streamer Sí, sí Porque ya me lo conozco Me lo habéis enviado mucho Troleado puto ¿Ves? Es el mismo troleado puto Ahí está Es que La primera vez me pillaron La primera vez sí que me pillaron Pero después de Sobre todo Garabob Que me lo he enviado varias veces Y no sé alguna el link Es la de Ya me conozco el troleado puto Ya no caes Ya no caes La primera vez sí Pero ese recurso ya lo habéis explotado El parque no casira Vamos a ir El parque no casira Es una excelente idea Ahora pantino Esperamos ¿Qué pasa? Se me ocurre una buena jugada Siento Un niño pequeño Pero es que Dame un segundito Eso no miro fácil Copiamos No perdí que tenga cuenta No salía Ahí no ¿No tienes cuenta? No te preocupes Pues eso Tienes dos cofritos reservados Para el momento que tú quieras Estas sonido los aromas ¿Ya lo traducirse? Impact ¿Eres tú? Salió el Trailer de Galaxy En español Ok ¿Traduciste? Uf Espera Estoy muy confuso Pensaba yo que era Impact Tengo Tengo alguien en mi casa Oigo pasos No soy yo Pues Pues Ayuda Pues A ver Espera ¿Qué me sale el nombre? Pues Tendrás que llamar tú Yo no puedo Entonces ¿Quién quiere japonés? ¿Para llamar? De Galaxy A ver Sí Y también me sale Ricky Ashley A ver Que traductor de Google Traductor Y pone Inkey Inkey Es del japonés Las formas más No sé si Con seras originales o no Pero mira Esta sí que ha sido original Inkey Es pene Siempre le gana Josep En vos Correcto Acabo de escuchar Con el pasillo Pues Drabux Tendrás que mirar O llamar tú a la policía Yo no puedo llamarla Porque creo que tú eres de Latinoamérica Si me equivoco No me puede decir nada Correcto Estimulante Te has pedido una sensibilidad diferente Ha ayudado a dar unos momentos Con eso aquí me he abierto las oportunidades Dime Nada A los personas vecinos Que están cogiendo Siendo mucho rollo Supongo Supondré que Inkey es axi Again Yo también lo supongo Cuando decía lo de traducir Y luego he vuelto a insistir Lo de traducir Yo pensé que iba a ser impact Por lo de Ink Pero no Resulta que Creo que es Este Pues sí Con eso sí que me ha pillado Porque Inkey es pene He dicho pene Pene Es como una especie Con infinidad de movimientos Hay que llegar a ser tú Imagina Imagina todas las posibilidades Empiezo a sentir Que pronto Voy a ir con un nuevo movimiento Verificame puto No puedo verificarte No puedo verificar a nadie Uso el buen nombre de Ink Arre correcto Chipo también es pene Ya tío O chin chin Soy de España ¿Eres de España? No lo sé Miento mejor Juega así de claro Es como un niño pequeño No te preocupes Venga Pues Ay no Espera este es anochecer Mierda Igual le he cagado Espero que no haya mucha cinemática Incluso mi nombre Págame los deches de doctor Pero escribo tan temprano Uy Hay en quien creo primero la cuenta Pasa que mi padre tiene una rueda de prensa urgente ¿No me lo coman? Pues bien despertado Eso quitará un peso de encima de Haru ¿De Galicia? Oh Pues yo soy del país vasco Un momento Tranquise como resolverlo Con violencia ¿En serio? Enhorabuena ¿Cuándo será? Esta noche a las 8 Por pronto se hablará de las circunstancias mentales ¿No te puedes verla? Pues no lo vimos antes Suena bien Como en Key No tengo ningún motivo para quedar Pero puede que nos beneficie Muy bien ¿Qué os parece en la ciudad del instituto? Uy Le he puesto a la misma 2 sin darme cuenta De hecho tengo unos puntos que tener allí Bueno y perfecto En la ciudad de los que no subo allí Espera el instituto Futaba asegurado de entrar por la puerta principal Nos vemos allí después de clase Aquí ¿Dónde está mi estrella Galicia? Aquí Espera ¿Dónde está yo o qué? Tiene que dormir hasta ahora Llega tarde a clase Solo di Ven por Ven por mi puto Sertas marciales mixtas Te puedo violar Ven si así lo deseas Ok Yo lo apliqué un día Y yo Pero ¿Has visto bien esto de este? ¿O no? Te lo ocupo una fútula Hasta tampoco De todos últimamente Una campaña mítica Así Así habrá Costado al menos 10 millones de yenes Te vas a dibujar Recomendación Lo que tú quieras Con lo que te sientas ganas Yo pensé que todo este Jaleo Sería un tipo de campaña publicitaria Pero la imagen queda en espésima Así que no puede ser el motivo La publicidad y la imagen pública Son lo más importante por una empresa ¿Os suena de algún test de psicología Que utilice estas imágenes? Voy a darle a cada forma Un nombre aprobado por respecto ¿El test de... ¿Rosa? Ah no, vale Esto es otro Se pide a gente que Llaman a una foto De las formas Boba Y de las formas Kiki Ya Pero se me ha quedado en blanco La mente mía Denme ideas ¿Paisaje es lo que te va a primar a la cabeza? Pues Persona Joker Arsene Lo que más te apetezca Lo que más te guste Trae Kiki ¿Cosa nombre más común Es la forma CBB? Que uno pone sin camiseta Vale ¿Qué he dicho? Con la forma que recibe La forma B Pues por el nombre Boba Y de hecho Ahora lo voy a explicar De hecho Esto lo conozco Porque esto lo he visto yo En educación infantil Básicamente A ver como lo explico De manera que se pueda entender Y que sea sencillo Vale No lo expliques Gracias por la contribución De mi tonta mente Ellos lo explican ¿Me vas a quitar mi momento De me siento superior Al juego de Impact? ¿Me vas a quitar mi momento De me siento superior Al juego? No me has de seguir viviendo No me pasa nada Ahora Ahora lo Me imagino que lo explicará aquí Y lo que le falta por explicar Yo lo explico yo ¿Sabes? La mayoría llama Yo no me lo explícalo No A ver qué explica aquí Y luego lo explico yo Esos sonidos Los sonidos fuertes como KIT Se relacionan con imágenes con picos Según una teoría Los sonidos Y las formas que se procesan En la misma área del cerebro Además este sentido Es el mismo en todo el mundo El resultado es el mismo Si importa el idioma Bueno También había alguna cosa más Pero sí El long Terminita de sincero Básicamente lo que he explicado Es decir Los Los sonidos más Por decirlo Más suaves Más Blah 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 Cosas así Suelen ser más suaves Suelen ser más Redondeados Por así llamarlo Y los sonidos más Más fuertes Son más puntiagudos Que al representarlo Con formas Eso Está la forma puntiaguda Que es la forma Que a los niños No les gusta Les da un poquito De miedo Por así decirlo Y le dan las formas Redondaditas Que es lo que a los niños Les atrae Porque les da seguridad ¿Por qué las formas redondadas Les da seguridad? Porque es más suave Al ser más suave Un trazo más Blah Blah Más eso Yo quiero sentar pegando Y te mire Desintegro Guapo Lo esquivo Te gané Con la poronga De mi tío Ok Con detrás Perfecto En serio Es mal El punteador Es la forma De la Itza Correcto Del pen Eso ¿Queréis? Me voy a responder A la pregunta Se me cante Tira el suelo Están peleando Por ahí Un producto Que equivoco Una imagen De los consumidores Incluso Neutilizar O comprarlo De felicidad De la mujer Ya ya Lo has dicho antes Te he oído Y te he contestado ¿Qué me dijiste? Que ya lo sé Y que por aquí He estado tranquilo Que tal allí No hay ningún Contenedor ¿Qué me hago? No Y la verdad Es que se han portado Muy bien Es decir Se han organizado Al final Para hacer cons online En vez de hacerlos En sitios Ha habido aglomeraciones Porque hay gente Que va a salir Pero es lo que he repetido antes Básicamente eso Que se han portado Y que le han hecho Cosas online Que va conmigo Yo no voto por nadie Ya votaron en Discord Es verdad Tenéis en el Discord Ahora mismo Lo de Que al pasar El siguiente podcast Que hagamos No, tíos martintos Como se puede Eso Nosotros no están Vendidos de la comuna Bueno De pronto Esperamos Ocarando Así que no hay que No hay que preocuparse No hay que preocuparse Yo pensé que era una temática El Discord Pues O sea Típico O sea Yo vamos así Como que temática Especial No, no es todo por hoy No me ha llegado la hora de comer Yo tengo muchas ganas de comer pan ¿Podemos hablar un momento? Respecto al Dr. Maruki Y el orientador Has ido ya a verlo, ¿no? Sí Link, cásate conmigo No acepto No por respuesta Ok Sí ¿Quién? Impact Yo, pues muy bien ¿A quién se lo propuso? ¿Qué? ¿Qué Impact? Te está por volviendo Matrimonio a ti, Link Bueno Nos casamos En el Choco Ya nos vamos a casar Correcto Pues yo me he pidido Que me asegurara Que te querías Una orientación adecuada ¿No te olvides de verlo Si no quieres Que llamar la atención ¿De acuerdo? He sido la persona Que más ha quedado Con puto Maruki No me podéis decir nada He sido el que más Ha quedado con puto Maruki De todos los de la escuela Hijos de puta Así me lo agradecéis Esta relación amorática Que tengo con Maruki Que no me dejó ir a un palacio Porque quiso Que solo tuviese Sus otras atenciones Así me lo agradecéis A las personas Vamos a comer Ven por favor Está sacando la cabeza El gato Nadie le está viendo En serio ¿Qué coincide ¿Cómo te ha ido? Buena idea Dios mío Hostia Maruki Ah Cuánto vale Lo de veros juntos ¿Estás segura? Vale Creo que sí Broma No sé ni qué has dicho Así que En ese caso me apunto Ni sé lo que significa Así que pa'l caso Esa es Hostia Le iba a poner la voz De Yoshitawa ¿Esa es tu comida Yoshitawa? A ver No es que es deportista Y esta fase de crecimiento Eso no Te voy a comer mucho Para no flaquear Siempre quemo Todo lo que como Bajo mi punto de vista El problema es Que comes por partida doble Para fortalecer el cuerpo No hay que comer bien Debes planificar Tu mejor dieta Tuche Toma Mira Ahí Yo llegué a comerme la polla Podría Pero no ¿Qué ibas a contestar Impact? Nada que Ahí Ahí en Chocara Le doy un besito Perfecto Bueno Últimamente te veo diferente Si he dejado atrás Mis problemas Para hacia adelante Ah Si quieres Tampoco parece que te estés Machacando Demasiado No podrías Podría no hacerlo Que es lo que no voy a hacer Me parece que te probabas Por mi Ah Descuida Me encanta saber Como te ha ido Tres barganta Por eso he dicho Que no voy a hacerlo Voy a mentir Que me sorprende Si me permites la pregunta ¿Hay algún motivo detrás De este logro? Pues Se hace por todo En mi xd De esos conocidos Aunque dice senpai Así que no dice mi nombre Tiene que decir Que me dio un motivo Para plantearme las cosas Oh Link ¿Qué ha pasado ahí? Es bien para plantear Es cara de mis problemas ¿Verdad que sí? En mi xd Así es Espero que estás agradecida Hostia Que gol Atraviense o no Eso Plantearles Es cara de tus problemas Te has vuelto Una persona muy fuerte Eso es agua ¿Y ha pasado a la página? Sí man Forgore Forgore Ni idea de que es eso Pero ok No dancharais Nos hacemos la comida Más por la invitación Venga Soy de aquel Tengo educación física Me toque sin mis Uff Y has comido todo eso Con educación física Uff Está muy mal Está muy mal chica Vas a acabar mal Te lo digo yo Es que Tú no lo sepas Tampoco lo iban a buscar Así que para el caso Parece que os hice agua Encontrar su sitio En la teoría Parecía bastante Atormentada por su situación Soy Akina Thor No lo eres Este cambio tan brusco Me ha pillado por sorpresa Ha despertado su corazón En el fantasma Y veo por ti Akina Thor no funciona así No creo Era broma Se ha acabado el tiempo Se ha mejor que te Tú también puedes Lo sé todo sobre ti Lo sé todo sobre ti Me parece que no Que nadie sabe suficiente sobre mí Y mejor que no se sepa Mucho sobre mí Ay Puto Ahora te voy a dotsear ¿A qué? Sí Te voy a dotsear Yo sé No sé qué es eso Pero ok No te voy a dotar después de clase ¿No? No te voy a dotar ¿De qué va esto? No te voy a dotar No te voy a dotar ¿Puedes mirar la azotea De nuestro instituto después de clase? No te voy a dotar ¿Qué está pasando? Pero sí, claro Te mide 7 centímetros No tengo ni idea Cuánto me mide el corazón Así que Pero no creo que mide 7 centímetros El corazón Sería mucho Se saldría de O igual si mide 7 centímetros Después de la simbiología Vosotros lo podéis confirmar ¿Ahora estoy en el instituto? Voy para allá ahora Esta mañana no he parado Estaría bien Antes de que acaben las clases Esta noche cierra la puerta No quiero La dejaré abierta Tamaño es como de un... Un keleo kappa No se me ocurra Que tienes tus flores en la tía Tu puño encerrado Pues esto no son 100 centímetros Flores Sí Es buena época Así que me parece que voy a trasplantar Dentro de poco Me encantan las flores Te ayudaré con mucho gusto Joder Yusuke Otra chica ¿Y ya quieres pintarla desnuda? Por favor Yusuke, controla Que se va a comer Yusuke Ok Luego voy a vender meme Que no te puedo Publicar el meme Entonces también Muchas gracias Bueno Nos gustas por qué clase Entonces lo que plantaba Entonces lo que las ha plantado Mano Okumura Llamame Haru Estamos cambiando de estación Así que estaría bien Que las plantas también cambiaran Esta es una producción de Yusuke Quita ¿Qué? Yusuke ¿Cuándo has metido aquí mano? Yo soñé un poco de Como el cielo Simplicidad estética Al equilibrar los colores Además Haru Le quita las flores Seguro que es un parterre maravilloso No guarde ganas ¿Por qué no te plantamos mona? Puta ¿Sabes cómo funciona el mundo de la agricultura? No, ¿verdad? Hombre ¿Puedes plantar hierba agatera? Que eso seguro que sí ¿No está enterada hasta hace poco? Pues la ponéis a hacer una foto en síntesis Perfecto, Morgana Perfecto Vale, empecemos Quita la boca, dragón Tendría que ir dos milímetros a la izquierda Que Yusuke ya está atrás Alucinando con drogas Esto no se va a notar ¿Recuerdas de que estamos Diciendo el celular El fiestero escolar? Además creo que deberíamos Hacer una fiesta de verdad Aparte No estoy de acuerdo Hacer una fiesta de celebración Pero también de bienvenida Estaréis bien a cero Contra nosotros ¿Vos vengáis a una fiesta Para hacer una y recibir a Jaro? No es necesario Pero este escolar es más que suficiente Vamos a decir Si no es la estrella de la fiesta No existe Bueno, ¿y una fiesta por la noche? ¿En Destiny Land? ¡DESTINY LAND! No nos copiamos de... Disneyland Se llama Destiny Land ¿Con Destiny Land te refieres al reino de los sueños? Gente, las votaciones por... Las votaciones por... Están muy peleados, eh La verdad Antes no Antes había un... El tema de juegos Que se había desbancado Por completo de todo Sí, igualdad es una mierda Está el tema de juegos Que se ha desbancado por completo Parece que... Anime le sigue de cerca Pero Educación 2 No tiene Y salud directamente Pasando de ese Y anime han votado CJ CJ No digas que no han votado No, no digas que no han votado Bueno, bueno ¿Se pueden votar dos opciones? Es verdad Todos pueden ver Quienes han votado, eh También déjame decirte Ah, no es algo que solamente Vemos los administradores Sí, todos Bueno Pues está, da igual ¿Se puede seguir leyendo? Da igual, sí No Se pueden votar a todos los que quieras Ok La Ah Anime Ay no, lo voté Qué asco No es tal Ay no, qué asco No sé, pero Ajá Ha sido CJ Dingo Y Razabarak En la B Que creo que era Educación Adrian Y Yocap Y en la C Que es videojuegos Ha votado Yo Razabarak Giuseppe Y Impact El Furrolandia Esco la anime Y este Salud Nadia ha votado por eso Solo el votas Ya Por el estento Vamos a comprobar Hombre, que si podemos Vamos ¿De dónde nos van a hacer En destino ¿Van a hacer el parque entero? Que si no, no es una noche El precio se está desasustado Tienes el problema No solo por una fiesta de empresa Pero se canceló por el revuelo Apenas devolvían nada Así que cancelamos la reserva Así que ¿Por qué no aprovecharlo? Voy a pedir un pequeño favor De por favor Deja de spamear emoticonos Y mayúsculas Por favor Dabux Dabux No tenemos mucho la atención Esta nombre de empresa No os preocupéis Pues no se hable más A ver, aceleraremos el doble de bien Venga Revisa, puta Lo que sé Son dos cosas molestias Me ha ayudado mucho Venga, celebrar De verdad ¿Cuánto cuesta? Por lo visto La fiesta es esta noche En Destinidad ¿Y vas ante el COVID? Pues eso Las medidas preventivas Ante el COVID Pues tener Tener cabeza Y simplemente Eso, llevar mascarilla Y mantener la distancia No se necesita mucho más Solamente es responsabilidad Usar la mascarilla Y mantener distancia Está buenísimo La comida está distribuida En el plato Como si fuera una pintura En el Como una pintura en lienzo Se ha sacado todo esto Porque para los lados ¿No? Sí, aquí vamos a tener juntos Que menos que disfruten Unas buenas vistas Unas buenas vistas increíbles Unas que esperas a menos De uno aquí en privado Pero Es verdad que no hay nadie más El reino de los sueños Es todo nuestro Qué bueno enseñando cosas Es que eso no es Nada de otro mundo Eso es lo que ya han repetido En televisión Desde hace mucho tiempo Usar la mascarilla Mantener distancia de seguridad Y ser responsable No he dicho nada Que no se haya dicho nada más Adiós Pues hasta luego Y buenas noches ¿Siénteme solo para nosotros? Sí Es preciosa No tan preciosa como tú Es lo que dicen Es lo que dicen Las parejas, ¿no? Es mejor streamer Nah, ni de No soy nada El mejor streamer Pero bueno Muchas gracias Bye Hasta luego Y buenas noches Joder, Dios Uf, me duele ya la vista Me está haciendo daño Esto va a durar mucho Esta cinemática Porque me está haciendo daño La vista ya Que no querían Ante esta frase Con unas vistas como estas Entre que la televisión Tiene una definición muy Mala Y mi vista Me estoy haciendo mal Joder, tiene 6 votos No supongo que sea de juegos En esta entrevista No está mereciendo ser como Me lo estoy emocionando demasiado Pobre Morgana No es como si No estuvieras pasando Como un crío, Rui Porque mi toma Se ha puesto a pesar Con lo que Como que me los ponga ¿Qué he dicho que te ponga? Mentiroso Que sí Rui, que eres el adulto Bueno, sí, pero ¿No que mente estás? Te afecta el encanto De Stingland Qué tierno ¿Qué? Bueno, está por el desfile Pero como ha sido tan repentino No ha podido reunir Al personal para hacerlo Bueno, pues Para eso es la reunión Y todos nos está pidiendo La mejor audiencia Es alucinante Máralo que lo disfrutéis Uf, espero que esta cinemática No dure mucho, por favor Que me estoy destrozando ya la vista En serio Me está doliendo mucho Los ojos ahora mismo Me están picando Ten cuidado, Janu Les he enseñado Lo que significa el lujo Ten cuidado, cuadrado, cuadrado Correcto En el estómago En la próxima fiesta Será muy alto Perfecto Después en la próxima ¿No crees que te estás adentrando mucho? Pues un poco sí ¿No? Morgana Ahí A ver cómo lo explico Conocí a Moni Luego a vosotros ¿No me ha todo demasiado bien? Sí Sí Pero bueno Ahora lo descubrimos Cuál es el truco Nos da un poco de miedo No hay tantas vueltas Debo ir con sumo cuidado Por culpa de los sustentos Recientes Pero tengo que sacar el tema Un usuario compra Una Playstation 5 en Europa Y recibe una caja Llena de ladrillos Es lo típico ¿No vas a tener que empezar La orden de prensa? Aparte Mucho tiempo Padre Las cosas ya han sacado tiempo Para venir hasta aquí Hoy me gustaría desvelarles Toda la verdad Sobre la situación De los trabajos de mi empresa Le llegó un ar Oh, bienvenido Kunicio ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Es que tienes el mismo nombre Que LeoCab Y que los mismos iconos Y me ha distraído por un momento Le llegó un arma para vengarse Correcto Olis Bienvenido Kunicio Te desvelas toda la información Eso Sobre que se esforzaba Trabajar en pésimas condiciones Lo mucho que descuidábamos La higiene Y sobre cómo todos Comparamos para impedir Que saliera la luz Por todas estas razones Las pido me más sinceras disculpas Espera Entonces cuando lo mataron Oh, mira Puesto espacial de la avaricia ¿Pero esto va a salir ahora? ¿Se va a morir ahora? ¿O no se va a morir Y va a morirse luego? Yo me veo en anja Y yo me veo en azul Ya, pues yo veo Los dos en el mismo tono de azul Azul Tanto Sí Soy el único responsable Hemos ido con muchos empleados Fueron obligados a dimitir Debido a una estrada de enfermedad Es más Les pasó a los directivos Que se opinan abiertamente Sus planes de expansión internacional Y también los ejecutivos Que de la competencia Que tenía ese mismo objetivo Ranko reference Confirmed Vale Vale Tengo muchas preguntas Y muchas dudas ¿Cómo un color puede ser un meme? Que me he perdido yo mucho internet Me falta internet Los ejecutivos de la misión ¿Eso es cierto? Sí ¿Fue eso una coincidencia? El decir azul No lo pillo el meme Me lo siento mucho Me va a disculpar Cargamos respuestas Sobre ese tema Tengo información muy importante Que mostraré a revelar hoy aquí Allá va Alguna va a confesar Quien está en tres de las condiciones mentales Tendría más sentido Suleo por voz Ah, vale Yo Hostia 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 Que chungo Pero La sangre es negra Aquí la sangre en el rosa Es negra Joder Ah Eh Pongo unos perritos Andor Wow Ahora no puedo ver Ni la descarga Del office Solo me dice Pero Solo sé que se está descargando ¿Cómo? No sé Qué cute El perrito no la muerte Qué linda carne de muerto Que se ha muerto Kumura Pero Ha sido como demasiado gráfico No se esperaba que fueras así Simplemente en plan Y ya está Ha sido como muy gráfico ¿No? Padre ¿No se ha desmayado? ¿La sangre es negra? Te no me apuntes No me digas qué Mona ¿Qué pasa? No Es imposible Hemos hecho lo mismo de siempre Nada No hemos seguido los mismos pasos Y solo robamos el tesoro No voy a llamar a casa Esto no es un plan No es una verdad No Por la verdad no Pero a Kichi seguro que sabe algo No es una verdad Nunca ha pasado nada Chicos, voy a la sombra La persona real no sufre ninguna Desconocimiento mental, ¿no? Uy, ya pasó eso Él quedó bien muerto No, ya, ya No tenías como funciona Sí, será eso ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Es lo mismo Moridísimo Recuerdas como lo suciedó a mi madre O sea, lo de la madre Fue también una desconexión mental O sea, lo sospechaban Pero lo han confirmado Aquí está el momento de la casera En la desconexión mental ¿Pero por qué no has cogido a Kumura? Porque le iba a cantar todo Mira, ¿qué coño está pasando? Tengo que irme Con razón Tomas el tiempo que necesitáis Jardom está sufriendo Y con razón Y con razón Y Y ha actuado con bastante calma Porque posiblemente cualquiera En esta situación Igual habría salido corriendo Pero primero Se ha parado a pensar Y ha salido corriendo después Que acaba de salir corriendo ahora Es decir, se lo ha tomado con Con calma pensado Y después ha actuado Muchos, yo creo que habríamos Salido directamente corriendo Y cuando igual llegásemos Al final de la calle Diríamos, ¿qué coño hago? Por lo menos eso Por lo menos lo ha pensado Me ocupa nuestra, ¿verdad? No nos hemos dado a pensar Una pesta bienvenida Un día Se ha jodido un todo un poquito Vamos a estar contando con Haru Aunque venimos a poner a casa Pues sí Akechi ¿Cuánto tiempo? ¿Qué estás mirando? Me voy Pásenla bien Nosotros también nos vamos a ir en breve Así que eso Muchas gracias por este pasado, Grabov Y nos vemos en mañana Si es No es más con hipótesis Pero puedo que alguien acercarme Lo haya traicionado Baita no es Baita no es Gostadero Baita no es Oraín Azken minutuan Egingo duzu Oraín Hau Hau es de gauza ona egiteko, eh. Hau egite latik esindizud barkatu, eh. Eta orain, esanaldud, lindek nahi dudana, eta zu, es, ezingo duzu ulertu. Eskuzkera, gauza una, gauza ona pat dauka. Suek ez duzue zer ulertuko, eta hori ona dan iretzat. Épico. Ah, bueno, bueno. Bocatuko dugu eta biar... Eta biarajarrituko dugu brevli defaultekin. Ego nahi es brevli defaultean... ...jolazten... ...piscacho bat eta... ...nivel batzuk... ...ego ditut. Mega seco. Si, tu vieja bosecaso. Pero... ...podizai los personajes en euskera. Somenso. IMPACT. Estoy leyendo el diálogo... ...y hay palabras... ...que digo... ...es que esto como coño lo digo. Si... ...en otras ocasiones lo habría hecho... ...pero viendo los diálogos que me estaban diciendo estos dos... ...antes prefiero cortarme... ...o sea, antes prefiero afeitarme los huevos con una cuchilla oxidada. En otro momento lo haría. ¿Quién dice que no lo has hecho? Yo te lo digo. Es un pequeño error de aviso... ...pero justo después de discutir contigo el mes pasado. Y por eso escuchas de mi... ...dame un respiro, anda. Al final no es que no has sido tú. Como activarán mucho la información... ...así que con... ...así que con el esfuerzo con yo voy a conseguirla. Estoy muy leo solo de mi trabajo. Creo que entender estos valores mejor que nadie sabe. Disculpa. El mensaje de error de si has traído un pendrive. Lo de... ...lo de... ...Makoto. Entonces, ¿quién has ido? No va. La gracia es que no te puse a cantar, macho. Ya, ya, tío. Debajo a la guardia. Son míos. Yo sé que los atrapé. Nunca. Ay, hombre. Solo haremos una raid a... Mira, está Renzo jugando a Zelda. Solo haremos una raid a... ...a... ...a Renzo. Del padre Haru, esto... No te vas a sufrir un paro cardíaco. Pero por si has de que salga de adelante, ¿no? Eres tonto, Ryuji. No tiene que decir esto. Pero normalmente, después de una buena noticia, sí. Suele venir la confirmación de la muerte. No. Haru. ¿Por qué está pasando esto? ¿Se puede morir a alguien por una conexión mental? Sí. Ya le han confirmado que sí, ¿no? No lo sé. Sólo porque la convocción puede matar a una persona. Haru mencionó que su padre no anda muy bien de salud. Pero morir tan de repente de mí es una broma. ¿Tenemos la culpa de que haya muerto? Creía que te iría bien siempre que nos matásemos a su sombra. No sé si es lo que dijiste, Morgana. Eh, también. Devenía. Dice que debía ir todo bien. No sé. Y no se ve nada enfadarse con Mano por eso. Yo también he escuchado lo mismo. Hombre, llevamos cuatro veces haciendo lo mismo. Así que... Como que eso no va a ser. Es decir... Sospecha. No sé, tenemos que sosegarnos. Hay que actuar con normalidad en público. ¿Pero teniendo en cuenta a Haru? Joder, esto no tiene ningún sentido, una cosa. Y el porqué de una excursión mental. ¿Pero qué supone que tenemos que hacer a partir de ahora? Pues lo primero es guardar la partida. ¿Seguro que gano estará bien? No lo creo. Pero eso. Mañana continuamos con Refle Default. Sospechable. Correcto. Que le tengo un vicio. He subido bastantes niveles. Y ya veréis mañana. Ya veréis mañana. Soy un puto enfermo. Vamos a hacerle una raid a Renzo. Que está ahí con link a Lead to the Past. Así que va para allá. Y nos vemos mañana guavos. Disfrutad de hoy, de lo que queda de hoy y mañana. Iniciar raid. Allá que vais. Guavos. Salta por ahí. El... En principio... Sí... Ahí está. ¡Y dos! Gracias por ver el video.